Vamos a trabajar hoy el tema del plan de alivios y tenemos ocho puntos que vamos a discutir y que queremos concentrar la discusión en torno a este punto. El orden del día está planteado para arrancar a las ocho, vamos a trabajar hasta las doce del día. Vamos a hacer la instalación entonces con la intervención del viceministro de Educación Superior encargado, Maximiliano Gómez. Seguimos con una síntesis de la sesión anterior, los compromisos y la introducción al plan de alivios a cargo del señor presidente del ICETEX, Manuel Acevedo. Seguimos con la presentación del plan de alivios e incentivos a cargo del equipo directivo del ICETEX, que fue la presentación que iniciamos en la sesión pasada. Vamos a tener un espacio para observaciones y discusión de las propuestas y un cierre con los principales puntos y ejes de discusión y las conclusiones de la jornada. Esperamos cerrar entonces a las doce. Les recordamos que estamos otra vez en transmisión vía Facebook Live y también tenemos un espacio para preguntas en seguida a cada uno de los puntos que vamos a ir presentando. Queremos también agradecer a la universidad piloto por este espacio y saludar a la rectora porque hemos tenido una facilidad que ha permitido la discusión a lo largo de todo este año. Vamos a iniciar entonces esta sesión con las palabras del señor viceministro Maximiliano Gómez. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, un saludo de la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ella se encuentra en este momento en otro escenario que por motivos de agenda obliga su presencia. Me corresponde hoy dar la bienvenida a esta décima sesión de la Comisión de Reforma de ICETEX y contarles que ayer tuvimos la mesa de diálogo de Educación Superior. Ha pasado un año donde hemos sostenido 67 reuniones en cumplimiento del acuerdo que el señor presidente Iván Duque hizo con rectores, estudiantes, docentes y que da cuenta de un cumplimiento en todos los puntos del acuerdo de la mesa de diálogo. Y uno de los puntos de la mesa de diálogo fue establecer esta mesa de reforma de ICETEX, donde se convocó a todos los sectores involucrados en la reforma de ICETEX, participantes de la mesa de diálogo y otro tipo de organizaciones que tienen como interés fundamental avanzar en la reforma estructural de ICETEX. Es un compromiso que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y que a través de 10 sesiones hemos venido avanzando con tranquilidad, con constancia, en establecer cinco ejes de trabajo que nos tienen hoy acá. En definir cómo vamos a profundizar en cada uno de esos ejes de trabajo, como lo anunciamos desde la sesión anterior, donde ya después de esa discusión donde hemos participado todos, se han decantado una serie de iniciativas que queremos comenzar a volver realidad con la participación de todos los sectores involucrados allí. ¿Qué nos corresponde hoy? Nos corresponde avanzar en la continuidad de esa agenda planteada. Tenemos el día de hoy la síntesis de la sesión anterior para quienes no nos acompañaron, donde todo el equipo de ICETEX nos va a presentar cómo fue alimentado la presentación del Plan de Alivios con los aportes de todos ustedes. Y continuaremos con observaciones y discusión de las propuestas, como por supuesto el elemento central de conversar, de alimentar las propuestas permanentemente, para realmente tener unas conclusiones de cara a los usuarios de ICETEX, de cara al país, que dé cuenta de los primeros resultados de estas 10 mesas de trabajo. Los invito pues a una jornada que está planificada hasta las 10 de la mañana, donde podamos contribuir y seguir alimentando con propuestas, con iniciativas, como estos elementos que ya hemos venido decantando a través de 10 jornadas de trabajo. Presidente, adelante. Vice Ministro, muchas gracias. Y a todos y cada uno de los participantes en este espacio, quiero también extender un saludo muy especial a la Universidad Piloto, que tantas veces nos ha acogido y nos ha hecho sentir verdaderamente como en casa, en un espacio propicio para el diálogo, para el encuentro, para la reflexión, para las propuestas y para la materialización de esos sueños que hay detrás de este proyecto de reforma integral del ICETEX. A todos y cada uno de los participantes ya somos rostros bastante conocidos, por lo menos para el equipo de trabajo de ICETEX ha sido un verdadero honor estar en este espacio, escuchar, aprender. En algunas ocasiones, algunos de los asistentes a este espacio me preguntan qué sentido tienen que tantos funcionarios de ICETEX estén aquí presentes. Y yo quiero hacer una mención al respecto. Tiene todo el sentido del mundo. Porque en la medida que nosotros escuchamos como entidad, en la medida que nosotros nos acercamos a esas expectativas, sueños, dificultades y logros, nos es mucho más fácil para nosotros hacernos cargo de esa inmensa tarea que nos corresponde. Y es, como lo vamos a ver fruto de la sesión del día de hoy, materializar esos grandes lineamientos que se construyen desde este espacio amplio, participativo y democrático, como lo refleja la Comisión para la Reforma Integral del ICETEX. Comisión, como lo hiciera bien mención Maximiliano, incluye, por supuesto, a los integrantes de la mesa nacional, quienes tienen un espacio permanente de presencia y de aportes en este lugar, pero también otros actores que son muy importantes cuando se trata de una reforma integral al ICETEX. Los usuarios, rectores, académicos, expertos y todos aquellos quienes, sin lugar a dudas, por su experiencia, por el ámbito de su trabajo y por sus capacidades, nos están dando valiosísimos insumos para llevar a cabo este ejercicio de transformación. Creo, entonces, que podemos desarrollar el orden del día. Ah, discúlpeme, perdón, recto. Muchas gracias. Sé que en la agenda no estaba que yo les diera el saludo, pero realmente para mí es importante, como rectora de la universidad, como una persona que está representando una parte del sistema. Que entre los actores que están acá, me parece muy importante que se hayan encontrado, que nos estemos encontrando para construir, que los aportes que sean reconocidos a través de cada uno de los representantes de los diferentes estamentos, de las diferentes organizaciones, de quienes están acompañando esta mesa. Sé que han avanzado. Esas diez reuniones significan mucho. Yo sé que no es fácil y en el sector académico lo voy a decir. A veces dicen, dialogar con un académico es muy complicado porque uno nunca va a llegar a un acuerdo. Pero me parece que uno tiene que respetar y respetándose uno puede llegar a acuerdos donde se está escuchando y sabemos que la ruta es la que queremos todos. Siento que estamos avanzando y lo que necesiten de cualquier parte de los sectores, sé que estamos acá todos representados. Entonces, me parece valioso y lo reconozco a través de los encuentros que han sostenido. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, rectora. Sí. Gracias, rectora. Rectora, muchas gracias. Y yo me uno a sus palabras en el entendido de que aquí estamos todos. Y en la medida que todos estamos, pues podemos escuchar esas voces que en ocasiones parecieran tener miradas distintas. Pero creo que este ejercicio ordenado nos ha permitido ya, como cierre del año, tener dos grandes hitos. Ese primer granito, como ustedes, gran hito, no gran hito, sí, con H intermedia, con espacio y H intermedia, ese primer gran espacio hito, está reflejado en la diapositiva. Y es ponernos todos alrededor de ese ejercicio de conversación, alrededor de lo que es la reforma integral del ICETEX. Y la reforma integral del ICETEX es una reforma que pasa por cinco ejes. Esos cinco ejes emergieron en esa discusión que sostuvimos a lo largo de las sesiones de este año. Como ustedes pueden observar ahí, los puntos son plan de alivios e incentivos, financiación y características del portafolio de servicios, acompañamiento al estudiante, transformación digital y gobernanza y estructura. Si nos referimos a cómo quedaron los acuerdos suscritos el 14 de diciembre del 2018, todos y cada uno de los puntos que en ese momento encontramos que era necesario revisar, están allí contenidos. Pero también en el ejercicio surgieron otros asuntos que si bien no están contenidos en el acuerdo, engrandecen el sentido de esta entidad, devolvámonos por favor, engrandecen y sobre todo dan cuenta de preocupaciones muy legítimas, de actores muy importantes para nosotros, quienes han tenido un desempeño destacable en esta comisión que son los usuarios. Los usuarios nos han dicho, esos puntos son importantes, claro que sí, pero también es muy importante un plan de alivios. Pero también es muy importante el proceso de acompañamiento al estudiante. Pero también es muy importante que nosotros contemos con unos procesos y que contemos con unas herramientas tecnológicas que permitan que el relacionamiento cotidiano de la entidad con sus usuarios sea transparente, fluido, eficaz, que quienes por alguna razón o circunstancia hoy enfrentan dificultades para poder honrar con sus obligaciones, porque han sido también claros en expresarlo en este espacio. No es que no quieran pagar, es cómo encontramos mecanismos que permitan que ese pago discurra en unos modelos que permitan y faciliten que esa obligación pueda darse y ese pago pueda darse sin truncar proyectos de vida, que han sido ampliamente expuestos en este escenario. De ahí entonces que nosotros tenemos una agenda de reforma que no solamente cumple los acuerdos suscritos el 14 de diciembre, sino que tiene un alcance mucho mayor, porque más voces se unieron en el espacio de la comisión, tal cual como fue vislumbrado cuando se escribió ese punto de los acuerdos, entre las plataformas estudiantiles, profesorales, los trabajadores de las universidades públicas y el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación y, en este caso, del ICTEX. Entonces, terminando esto, les trajimos impresos los documentos en aras de que el jueves pasado pues había una preocupación en torno a que la capacidad de leer lo que estaba en esa diapositiva era menor. Por favor, quiero también hacer referencia a un punto que es importante tener en consideración. Si bien hoy vamos a presentar en detalle lo que es la propuesta de plan de alivios e incentivos construida con el aporte de todos, inclusive ayer hasta mediodía estábamos todavía recibiendo aportes valiosísimos en el correo electrónico, es decir, esta es una presentación que recoge todo lo que fue dicho a lo largo de estos meses, lo que se presentó en la sesión del jueves pasado con las retroalimentaciones que tuvimos de los participantes más lo que nos indicaron posteriormente vía correo electrónico varios de los aquí presentes que nos permitió mejorarlo. Quiero traer a colación que en el ejercicio de diálogo que hemos venido tejiendo en este espacio a lo largo de los meses ya habían surgido algunas iniciativas que hacen parte de ese proceso de mejorar las condiciones para nuestros usuarios. Si nos remitimos a las sesiones que tuvieron lugar en mayo, en junio, en este mismo espacio, surgieron algunas ideas que entre todos consideramos podían ser ejecutables y en la medida que esas ideas fueran ejecutables traerían bienestar y alternativas para los usuarios que tenía la entidad. En ese orden de ideas ya hay unos cambios que se hicieron. Esos cambios que ya se hicieron son cambios que a nosotros nos permiten hoy decir que un plan de alivios e incentivos sí funciona. Y sí funciona porque esas decisiones que tomamos en su momento ya han podido ser implementadas en la medida que la Junta Directiva las ha aprobado y esas medidas han permitido los siguientes beneficios. ¿Qué cambios ya se hicieron en el marco de esta comisión? Propuestas de la comisión llevadas a la Junta. Primero de ellos, se modificó el paso al cobro de obligaciones en época de estudios que presentaban mora. Antes lo teníamos en 180 días, con un acuerdo de Junta Directiva del mes de julio pasó a 390 días. Esto facilitó para muchos normalizar el crédito que tenían en alguna situación de mora. De igual manera, en la opción de acuerdos de pago para obligaciones de cartera activa y cartera que estuviese castigada con mora superior a 90 días, se eliminó el número límite de acuerdos de pago. Nosotros antes teníamos un límite de acuerdos de pago. Fruto de este, era 3 el número máximo de acuerdos de pagos que se podían dar. Fruto de este trabajo mancomunado de todos, se eliminó esa restricción. Ese ya es un tema que ya está vigente, ya se está utilizando y que muestra cómo lo que hoy vamos a presentar se materializará por el bienestar de los usuarios. En la refinanciación, que es una modalidad que contempla nuestros reglamentos, se amplió el plazo en meses para pagar de acuerdo con una tabla que establece en función del capital adeudado, pues cuál es la ampliación de este periodo de tiempo. Aquellas obligaciones que se dan por la vía del cobro judicial, nuestro reglamento anteriormente contemplaba que había seis meses para poder cumplir con este pago, ese plazo se amplió a 48 meses. Pasó de seis a 48, lo cual sin lugar a dudas representa un alivio para quienes están en esta condición en particular. Dentro de la población especial que puede obtener condonación del 100% de los intereses corrientes y moratorios, se incluyeron otras situaciones que no estaban contempladas, pero que claramente ameritaban estar en esta consideración. Es decir, los casos de enfermedad grave del titular o fallecimiento de los padres pagadores del crédito, una vez o posteriormente a que este haya sido otorgado. Y se habilitó la interrupción temporal del plan de pagos en casos de enfermedad grave del titular. Estas fueron las primeras medidas que tomamos como entidad a partir de los aportes de todos los que están aquí presentes. Alrededor del mes de julio y empezó ya todo el proceso de integración en nuestras plataformas tecnológicas en agosto. Y si la pregunta que muchos en algún momento nos hacemos es, lo que vamos a presentar a continuación, ¿tiene sentido para los usuarios? Yo quiero ser categórico en decir sí. Y esto lo podemos ver con la aplicación de estas medidas que eran pequeñas, pero que muestran una voluntad de cambio y transformación de la entidad. La entidad tiene, en diversos momentos del año, la posibilidad de realizar unas jornadas de normalización. En el marco de esas jornadas de normalización, quienes tienen alguna obligación con moras, pueden acercarse, se hace telefónicamente o presencialmente. Hemos encontrado que la normalización telefónica es un vehículo bastante recurrente y útil para nuestros usuarios. En la normalización que tuvo lugar entre el 26 y el 30 de noviembre del presente año, ustedes pueden encontrar en la tabla que tienen el documento que les hemos facilitado, una descripción del tipo de acuerdo que se hizo, de la cantidad de usuarios que se acogieron al mismo, de los valores con los cuales se acogieron a esta medida. Y si ustedes se fijan, en este porcentaje, en refinanciación, que habla de 549 usuarios, la letra menuda, no tan menuda, pero sí pequeñita, el segundo asterisco, dice lo siguiente. 58% de esas refinanciaciones, 58% de esas 549 refinanciaciones, es decir, 322, se hicieron en el marco de la ampliación de los plazos. Es decir, si no hubiésemos tomado como entidad esa decisión inspirada y construida con el aporte de todos ustedes, posiblemente 322 jóvenes y sus familias no hubiesen encontrado una medida que los beneficie. Entonces, quiero resaltar que esta idea de plan de alivios e incentivos, nace en este espacio, se construye desde este espacio, tenemos como gobierno toda la voluntad de llevar a cabo las decisiones que ello implican. Ya hicimos unas primeras, unas primeras tímidas podría decirse, cuando las comparemos con lo que vamos a presentar a continuación, pero que claramente evidencian a la luz de los resultados obtenidos, que sí es algo que los jóvenes, las familias, están esperando. Este plan de alivios debe ser algo de lo que nos sintamos todos orgullosos, porque aquí todos tenemos algo que aportamos al mismo, y en consecuencia es un plan de alivios en el que todos estamos pensando, en quienes debemos pensar en primer lugar, que son los usuarios. Quiero, para darle paso a los integrantes del equipo, que van a hacer la presentación de cada uno de los puntos, simplemente también mencionar que el 6 y el 7 de diciembre del presente año, también inspirado en los integrantes de esta comisión, hicimos una actividad piloto, que se va a llevar a cabo en todo el país el año entrante, que se llama ICTEX Más Cerca de Ti. ¿Qué significa ICTEX Más Cerca de Ti? Tenemos unas oficinas de atención al usuario, 37 en todo el territorio nacional, pero en algunas ocasiones lo que los usuarios necesitan, trasciende la capacidad de esa oficina, y requiere que sea resuelto por alguna de las áreas de la entidad, la Vicepresidencia de Fondos en Administración, la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, la Vicepresidencia Financiera, la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, cualquiera de las áreas que están involucradas en el quehacer cotidiano del ICTEX. Lo que hicimos en esa jornada es que los funcionarios de esas áreas estaban en el espacio, de tal manera que se hacía una ruta en la que cada usuario tenía claro con quién debía conversar, y quien tenía a su frente como interlocutor, tenía todas las herramientas necesarias para poder hacer soluciones en punto, soluciones en el acto. Es así como 794 usuarios nos acompañaron en esta jornada, y de ellos 98% de los casos que allí se presentaron, 98% de los 794 casos, se resolvieron en ese lugar. Nos dejó inmensas lecciones, nos dejó grandes confirmaciones, y esa primera gran confirmación es que en la medida que nosotros vamos teniendo este tipo de medidas, irán siendo un parte importante de esta actividad que se llama ICTEX Más Cerca de Ti, que empezará a recorrer todo el país el año entrante, porque tenemos también esa inmensa responsabilidad de tener un diálogo mucho más cercano, mucho más directo, mirándonos a los ojos con los usuarios que tenemos, de tal manera que ellos sientan que esta entidad se está transformando, y que la génesis de esa transformación es esta Comisión de Reforma Integral del ICTEX. Terminé mi pedazo. Gracias, le damos la palabra entonces a Daisy Marcelo, que nos va a ayudar con la presentación del primer punto del plan de alivios. Buenos días a todos, mucho gusto, Daisy Marcelo, algunos ya me conocen. En este momento estoy encargada de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza. Digamos que con respecto al plan de alivio, esta Vicepresidencia ha estado con todo el equipo directivo liderando las propuestas que hoy afortunadamente podemos presentar a ustedes. En la sesión anterior, básicamente lo que hicimos fue mencionar cada una de las ocho propuestas que tenemos para presentar. Evidentemente estas propuestas salieron de un trabajo mancomunado de esta mesa de reforma, de un trabajo de escucha activa a nuestros usuarios, a los representantes de nuestros usuarios, y por supuesto, digamos que un trabajo de escucha activa a todos los grupos de interés que están relacionados con el ICTEX. Entonces, el objetivo básicamente es presentar cada uno de estos puntos propuestos en el plan de alivios e incentivos con un detalle mayor al presentado la sesión anterior, la semana pasada. Cada uno de estos puntos en función de su población objetivo, en función de los requisitos, las características, las necesidades, los costos financieros, ¿cierto? Vamos a presentarlos con el equipo directivo que me acompaña el día de hoy en el ICTEX. Del ICTEX, perdón. Entonces, iniciamos con el punto número uno, que se denomina condonación de intereses corrientes, vencidos y demora para créditos en etapa de amortización con dificultad de pago y mora entre 31 y 90 días. ¿Cuál es la población objetivo de este punto de alivio? Por supuesto, son los usuarios con créditos en amortización. Digamos que para mayor entendimiento, amortización es el periodo durante el cual el usuario debe pagar el saldo del crédito otorgado por ICTEX. Entonces, en esta población tenemos cerca de 15.338 obligaciones con un saldo de capital de 152.263 millones de pesos y un monto por concepto de intereses corrientes, vencidos y demora por valor de 1.647 millones. Cabe aclarar que estas cifras están con corte al 30 de noviembre del 2019. Entonces, esta es la población objetivo. Por supuesto, esta población debe presentar ciertos requisitos para poder acceder a este alivio. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Digamos que tener la cartera activa con una mora entre 31 y 90 días, debe presentar un pago de una cuota en una cuota del saldo vencido, ¿cierto? Pago en una cuota del saldo vencido y podrá ser utilizado por una única vez, valga la redundancia, cada seis meses. ¿Correcto? Digamos que voy a mencionar que respecto a los costos financieros, la entidad puede asumir estos costos derivados de esta propuesta bajo el supuesto que exista un compromiso de pago de capital y normalización de la obligación. Como características, básicamente, lo que se propone es otorgar un porcentaje de condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios en función del rango de mora. Como estamos hablando de una ventana de 31 a 90 días de mora, pues básicamente aquí tenemos dos rangos de mora, el que está entre 31 y 60 días y aquel que está entre 61 y 90 días. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es condonar el 80% de condonación de intereses corrientes vencidos y de mora para aquellos que tengan entre 31 y 60 días de mora y el 75% de condonación de intereses corrientes vencidos y de mora para aquellos que tengan entre 61 y 90 días de mora. Entonces, una nota importante aquí es que vamos hasta 90 días porque sucede que la cartera que tiene mora superior a 90 días ya cuenta con este instrumento. O sea, el ICETEX ya tiene este instrumento para la cartera superior a 90 días y la cartera que está en castigo. ¿Cuáles son esas necesidades que debemos tener, que debemos cumplir para implementar este plan de alivios? Pues primero hay que hacer un ajuste en el reglamento de crédito y cobranza que por supuesto se tiene que llevar a la junta directiva de ICETEX para su aprobación y por supuesto debemos hacer algunos ajustes respecto al software de cobranza. Así las cosas, ¿cuál es la temporalidad que nosotros estimamos para la implementación de este punto del plan de alivios? Corto plazo. Sí, corto plazo. Entonces en el corto plazo podríamos tener implementado este punto de condonación de intereses corrientes vencidos y demora pues para aquellos créditos como ya lo mencioné que se encuentran en etapas demora entre 31 y 90 días. Yo sé que ustedes pueden tener algunas inquietudes entonces no sé si esto es como el aspecto general del punto y pues escuchamos sus inquietudes. Sí, tenemos ocho puntos entonces les recuerdo que vamos a hacer la presentación de cada uno de los puntos y acto seguido entonces vamos a recoger las observaciones y los aportes que tengan que ver específicamente con este punto. Vamos a dar la palabra atendiendo al criterio de que vamos a concentrarnos en la discusión de cada uno de los puntos. Como ustedes ya saben hay temas que hacen parte de otras sesiones de esta comisión que no vamos a abordar el día de hoy. hoy estamos en el plan de alivios entonces vamos a iniciar por aquí. Nosotros si quisiéramos sugerir un cambio metodológico que nos funcionó ayer y es porque no tratamos punto por punto y vamos saliendo y evacuando punto por punto en vez de nombrarlos todos y perdemos el hilo de toda esa explicación que ustedes dan punto por punto. Eso estamos haciendo justamente. No, que vamos a presentar cada punto y hacemos las observaciones. Perdón, si ya. Lo que estamos haciendo. Exacto. Vamos por acá que había primero y pasamos. Bueno, yo tengo una pregunta y es si el requisito de pago de una cuota del saldo vencido es indispensable porque es que de entrada si tú estás en mora es porque no tienes capacidad de pago. entonces pues el plan de alivio viene siendo la persona que tiene 30 días en mora pues paga la cuota y finalmente cuál es no viene siendo como un beneficio pues tan tangible. es necesario incluir este requisito dentro del para poder tener la posibilidad de. Sí, digamos que hay dos cosas importantes, muchas gracias por tu pregunta y es respecto a los costos financieros es digamos derivados de esta iniciativa es necesario contar con compromisos de pago de capital y normalización de la obligación para que podamos ejecutar digamos financieramente esta propuesta. Dos, estamos hablando de alturas de mora tempranas entonces digamos que el saldo vencido en esas alturas de mora temprana tal vez no va a ser un saldo tan alto como si estuviéramos hablando de alturas de mora superiores a 360 días o 180 días entonces consideramos que si se constituye digamos en una buena solución para que el muchacho o el joven se ponga al día en sus obligaciones lo cual va a tener también otros beneficios entonces la respuesta a tu pregunta es si requerimos que se haga un pago del saldo vencido de cada obligación Sí, presidente A ver esta metodología que estamos utilizando precisamente queremos que se active esta discusión sin embargo esta metodología también tiene un elemento a tener en cuenta y es este plan de alivios contempla muchas situaciones posibles entonces hay personas que entran en mora es por razones de liquidez temporal no es un asunto estructural es simplemente un asunto que hubo durante un periodo de tiempo alguna reducción de los ingresos o un gasto extraordinario que terminó rompiendo una dinámica de pago recurrente que tenía esa familia o ese joven entonces para ese tipo de situaciones donde no es un asunto estructural no es un asunto derivado de un desempleo permanente no es un asunto derivado de una deserción este tipo de medidas está contemplada y lo que algunos nos han dicho es mire claro yo sé que tengo una cuota trazada y yo tengo el valor de esa cuota lo que pasa es que cuando se suma esa cuota el interés corriente y el moratorio pues la cuota se me va aumentando y ya se me puede salir del rango de lo que me permita poner al día entonces estas primeras medidas están buscando es atender esas situaciones de dificultad temporal en los pagos hay otras que son más estructurales para las cuales hay otras medidas que más adelante presentamos que están contempladas en esa tipología de personas y de familias para quienes también sin lugar a dudas tenemos que brindar una respuesta y solo quiero agregar una cosa adicional y es si bien es cierto que pueden existir inconvenientes para el pago de la cuota pues por su nivel también existen otro tipo de herramientas entonces actualmente tenemos una alternativa para aquellos que están con mora entre 31 y 90 días en donde básicamente lo que se hace es una ampliación de plazo la ampliación de plazo lo que va a hacer es que la cuota se disminuya entonces en términos de flujo de caja en términos de capacidad de pago puede ayudar digamos a estas personas que tienen inconveniente en pagar el saldo vencido en una sola cuota entonces estamos hablando de varias alternativas Listo tiene la palabra Daniel Yo soy Daniel Torres representante de los usuarios de LICETEX y quisiera hacerles una mejora al tema del pago en una cuota del saldo vencido y digamos un caso típico puede ser que alguien por ejemplo de 61 a 90 días tenga una mora de dos o tres cuotas que le sume millón ochocientos y le condonan quinientos mil pesos de intereses corrientes si demora entonces queda con un saldo capital de millón doscientos tal vez para esa persona tener el millón doscientos en ese instante es difícil nuestra sugerencia sería que si la persona dice déjeme pagarle cuatrocientos mil o seiscientos mil ahora y le pago los otros seiscientos mil de ese capital en una fecha que nos comprometemos o sea dividir las cuotas de pago de ese compromiso de forma que pueda en ese mismo instante decir yo le abono ya seiscientos mil y en unos quince días veinte días le abono los otros seiscientos mil pero obligarlo a que pague millón doscientos puede que sea una barrera para entrar a ese plan de alivios y una sugerencia cuando ustedes están haciendo ya el tema de temporalidad para cuando va cuando dicen que es corto plazo mi sugerencia sería que cuando dicen ajuste reglamento de cobranza y cartera y CETEX pues especificen en cual de las siguientes juntas directivas va a ser radicado esto para tener ya el inicio proyectado de este plan de alivios eso sería mis mejores Daniel muchas gracias por tu pregunta por tus dos preguntas respecto a la primera creo que podemos entrar a evaluar que efectivamente dado que estamos segmentando por alturas de mora podríamos entrar a evaluar que aquellos que están entre treinta y uno y sesenta días de mora en una sola cuota paguen ese saldo vencido y aquellos que están entre sesenta y uno y noventa días de mora paguen el saldo vencido en dos cuotas entonces gracias por tu aporte vamos a tomar nota y vamos a entrar a evaluar esa posibilidad segundo el ajuste al reglamento de cobranza y cartera de CETEX es posible hacerlo el siguiente mes es decir esa presentación que se hace a junta directiva se va a hacer en enero ok si pasamos allá Cristian buenos días mi nombre es Cristian Andrés miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior UNES la pregunta es de dónde sale el porcentaje del 80 y del 75% que está en la parte inferior que refiere a la condenación de intereses vencidos y la pregunta concreta es en términos de proyección cuánta capacidad tenemos por ejemplo de aumentarlo al 100% ok entonces en este momento les contaba que nosotros tenemos instrumentos con mora superior a 90 días esos instrumentos tienen condonación hasta del 80% digamos que para fomentar la cultura de pago no podríamos entrar a condonar un porcentaje inferior al que estamos condonando en alturas de mora superior a 90 días por eso empezamos desde el 80% para la primera altura de mora que sería 31 a 60 días digamos que ese es el principal análisis técnico que puedo presentarte y respecto a una condonación del 100% de intereses digamos que ahí sí lo que te puedo decir es que este plan de alivio se diseñó por supuesto teniendo en cuenta todas las sugerencias de la mesa pensando en nuestros beneficiarios o usuarios actuales y también pensando en aquellos usuarios que de cara al futuro van a venir a ICTEX a pedir ese apoyo en función de su proyecto de vida con acceso a la educación superior entonces básicamente es un tema de análisis que nos permite llegar al 80% de condonación desde el 31 al 60% pensando en tener esos recursos que de cara al futuro vamos a necesitar para nuevos usuarios que vienen a pedir apoyo de ICTEX Sí, bueno no sé si hay alguna otra pregunta interrogantes pasamos entonces a la siguiente al siguiente punto también a cargo de Daisy Marcelo vicepresidenta de crédito y cobranza Bueno entonces el segundo punto habilitación estamos hablando de habilitación de cuatro giros adicionales para los usuarios que hayan recibido la totalidad de desembolsos establecidos por ICTEX ¿Cuál es la población objetivo que puede aplicar a este a este punto de básicamente es un incentivo ¿cierto? a este incentivo son jóvenes con dificultades académicas que se encuentren rezagados para mayor entendimiento ¿qué quiere decir rezagados? son aquellos jóvenes que ya recibieron todos los giros acordados al inicio con ICTEX pero que requieren de giros adicionales para llevar a feliz término su programa académico ¿correcto? entonces necesitan más giros de los acordados inicialmente como dato de referencia pues durante el 2019 cerca de 8 mil jóvenes solicitaron hasta dos giros adicionales digamos que hoy día por política del ICTEX podemos otorgar únicamente hasta dos giros adicionales con este incentivo pues vamos a poder otorgar otros dos quiere decir que en total serían cuatro giros adicionales ¿cuáles son los requisitos de esta población que les acabo de mencionar para que puedan acceder a estos giros adicionales? primero que la cartera debe estar en etapa de estudio ¿qué quiere decir etapa de estudio? básicamente es el periodo de tiempo durante el cual el usuario se encuentra realizando sus estudios en el programa para el cual se le aprobó el crédito educativo entonces debe estar cursando debe estar en etapa de estudios debe estar cursando como mínimo el 50% del programa académico y por supuesto debe estar al día en el pago de su crédito como características pues básicamente como ya les mencioné son cuatro giros adicionales que contemplan casos de giros por mayor carga académica por doble titulación por derechos de grado y por supuesto por rezago académico que fue lo que les conté hace un par de minutos un tema importante es que se puede realizar máximo un giro adicional para un periodo académico ya financiado ¿esto qué quiere decir? hoy día por política del ICTEX si un usuario pierde un semestre digamos un periodo académico no se le gira el mismo periodo académico con este beneficio se le va a poder girar una vez más el mismo periodo académico y se cuenta dentro de los cuatro giros adicionales entonces es otro alivio adicional para nuestros usuarios que tengan algún inconveniente en el programa académico ¿qué necesidades requerimos para poder implementar este incentivo? básicamente un ajuste en el reglamento de cobranza y cartera de ICTEX que también podemos llevarlo en el mes de enero a junta directiva para su aprobación y ajuste en el software de cobranza también estamos hablando que la temporalidad es de corto plazo finalmente hicimos un cálculo digamos muy grueso de cuánto podría llegar a costar esto este punto podría llegar a costar cerca de 88 mil millones de pesos anuales que la entidad podría entrar a asumir entonces de eso se trata este punto Marcela no sé si preguntas bueno este punto si lo celebramos porque son muchos los interesados en este punto de los cuatro giros más pero yo sí les pediría que estudiaran el tema de los seis ¿por qué? porque en casos de doble titulación algunos programas se extienden cuatro semestres y algunos seis o sea se extienden tres años entonces quedamos con un grupo de estudiantes que quedan con dos giros que faltarían entonces que estudiaran un poco el tema de si de pronto se pueden hacer los seis específicos para las dobles titulaciones sí Juan Esteban Pérez luego por aquí tenemos un in minuto Daniel y Cristian muy buenos días como se entiende la propuesta aparece un programa académico pero creo que hay que tener en cuenta que hay una cierta dinámica de cambio de programa en nuestras universidades entonces era interesante que se incluyese también que quedara claro pues que lo que pasa cuando lo que puede llegar a ocurrir cuando hay un cambio de programa y que obviamente implica que hay reconocimiento de asignaturas pero que normalmente el estudiante puede quedar colgado de acuerdo perdón si quieren recogemos una ronda el profesor Orlando nos ha pedido perdón no había visto la palabra se resume lo que han planteado hay que ser muy claros para no ser excluyentes en el sentido de lo que significa la doble titulación y el tener en cuenta que el estudiante muchas veces está inscrito en un programa y requiere por diferentes razones tener que modificarlo para encontrar realmente lo que proyecta ser en la vida entonces hay situaciones que si bien pueden no estar en el papel deben ser consideradas para esos casos y no ser como tan unificadas que terminamos excluyendo esta gran necesidad de los estudiantes gracias bueno vamos vamos contestando estamos sí entonces respecto buenos días yo tengo aquí una duda con respecto a este punto y es la población objetivo son jóvenes con dificultades académicas que se encuentren rezagados que pasa cuando esos jóvenes que son usuarios del crédito no pueden reportar a tiempo las notas o su rendimiento lo que sea debido a las movilizaciones que son es un problema que hemos tenido en forma recurrente en las universidades cuando los giros se retrasan por una u otra razón debido a las movilizaciones que están ocurriendo en el segundo semestre de cada año perdón para respetar el orden de la palabra entonces va uniminuto Daniel y Cristian y aquí tu nombre Juanita pero entonces damos la palabra Daisy y bueno la primera pregunta era revisar la posibilidad de si se pueden hacer dos giros más o sea seis giros adicionales digamos que se puede revisar hay que hacer un análisis técnico financiero porque como les decía también debemos pensar en esos nuevos usuarios que van a venir a pedirnos apoyo entonces lo dejamos como un punto válido para analizar técnicamente y revisar si es posible llegar hasta seis giros adicionales la segunda pregunta es si evidentemente también aplica para cambios en el programa académico muchas gracias por la aclaración entonces lo incluimos pues en nuestro punto en las características de este incentivo y la última la tercera es que pasa con los casos de estudiantes de universidades o instituciones públicas que no pueden estudiar por movilizaciones ahí sí le doy la palabra al señor presidente pues para que nos ayude con esta respuesta no ni más faltaba de hecho es una práctica que ya tiene la entidad nosotros publicamos los calendarios en los que se dan las solicitudes por primera vez y las renovaciones esos calendarios los hacemos teniendo en cuenta los calendarios académicos de las instituciones de educación superior pero cuando se presentan modificaciones en los calendarios académicos a razón de las movilizaciones o cualquier otro fenómeno tenemos la facultad de poder extender ese calendario extenderlo en tiempo de tal manera que todos los jóvenes que por primera vez requieran estos instrumentos o deban hacer el proceso de renovación en lo que tiene lugar lo que bien menciona el rector la entrega de notas y la certificación del cumplimiento de los requisitos del siguiente semestre lo podemos hacer sin dificultad y comparto la invitación sobre el tema de doble titulación como ustedes saben en el proyecto de reforma integral tenemos un eje muy importante que es el de financiación y características del portafolio de servicios lo que nosotros con esta medida estamos buscando es brindar una respuesta a una solicitud que no es menor son casi 8 mil personas al año que lo han solicitado pero creemos que podríamos esa discusión de quizás pensar una línea específica para doble titulación llevarla en el escenario de características del portafolio de servicios porque bien anotan los profesores pues claramente esa es la cotidianidad en el trasegar con los estudiantes que pueden haber algunos requisitos o condiciones que inclusive podrían facilitarlo entonces en principio vemos que cuatro giros adicionales es decir doblar es el 100% más de los giros que se hacen hoy adicionales nos ayuda a solventar muchas de estas peticiones legítimas de los usuarios de la entidad y creemos que en tanto a doble titulación podemos tener en el ejercicio de revisión de portafolio que es en lo que continuamos y en lo que entramos con mayor énfasis el año entrante tener en cuenta estas consideraciones que nos hacen muchas gracias Oscar Montcayo buenos días bueno aplaudo esta iniciativa frente a la realidad del país con relación a la permanencia y graduación de los estudiantes es decir esto debe alinearse con el acompañamiento al estudiante frente a yo haría una precisión diría que es un programa académico de pregrado uno dos hay que separarlo como bien lo dice el presidente del ICTEX frente a si es cambio de programa si es rezago en el mismo programa o si se trata de una coterminal de posgrado si creo que hay que separarlo en esos aspectos como para darle claridad a esos requisitos o si eso hace parte de un portafolio de servicios adicionales del ICTEX creo que es fundamental el rol de las instituciones de educación superior frente a la garantía de la terminación del programa académico me refiero a que esos estudiantes van a tener un acompañamiento adicional un acompañamiento integral para garantizar su permanencia y graduación de esos sobre ese periodo adicional diría que es una habilitación de hasta cuatro giros es como el tema de la precisión en la lectura del ejercicio y yo había mandado una solicitud una propuesta es yo veo esto muy orientado hacia un plan de alivios más no de incentivos y pensar en algún tipo de condonación cuando el estudiante termina antes del periodo académico del tiempo que está previsto digamos eso fomentaría la permanencia y la graduación la tasa de eficiencia terminal en las instituciones de educación superior no sé si está contemplado aquí o si es una línea adicional muchas gracias muchas gracias Oscar por tus por tus aportes por supuesto es muy importante hacer la aclaración que se trata de pregrado de programas que están incluidos en pregrado es viable hacer la segmentación si se trata de rezagado si se trata de doble titulación tomamos en cuenta tu propuesta y por supuesto la vamos a incluir respecto a la aclaración de pregrado y segmentar por digamos tipología respecto al tema del apoyo de las instituciones de educación superior completamente de acuerdo contigo digamos que aquí la participación tanto del ICTEX como de las instituciones de educación superior es muy importante de hecho este 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 punto realmente lo que lo que va a hacer es que va a disminuir el tema de la deserción entiendo que hay muchos muchachos hoy día que por falta de un par de semestres o unos giros adicionales no se pueden graduar no pueden llevar a feliz término su programa académico y por supuesto digamos que uno de los puntos fundamentales en este alivio es trabajar manejar el tema de la deserción entonces perdón falta un punto el de la condonación la propuesta que hiciste más adelante vamos a presentar un punto específicamente dedicado al tema de incentivos de condonación de capital e intereses muchas gracias listo daniel y olmer y luego cristian y luego juliet bien con respecto a este punto nosotros sugerimos que durante el periodo de giros adicionales se suspenda la cuota mensual del crédito de acuerdo es una propuesta que hacemos en calidad de usuarios además quisiéramos proponer que uno de los giros adicionales pueda ser destinado de forma específica para el pago de derechos de grado y el pago de tarjeta profesional en el caso de las profesiones que lo requieran Deisi Deisi ¿quieres contestar eso? ok respecto a tu gracias Marcos por tus dos preguntas respecto a la suspensión del pago de la cuota mensual como lo digo podemos hacer un análisis técnico financiero de si es posible hacerlo digamos que lo dejamos incluido como no lo contemplamos un segundo que el señor presidente quiero 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 brindar claridad con relación a lo que ustedes plantearon ¿cuál es la propuesta? la propuesta es que un giro adicional en las mismas condiciones en las que venía desarrollándose el crédito solicitado por el estudiante es decir si el estudiante tiene una línea de crédito en la que debe hacer un pago del 25% del valor del crédito durante el semestre esos giros adicionales estarán sujetos a esta misma condición paga el 25% y el resto se va llevando a ese pago que hace posterior la suspensión de los pagos durante el periodo implicaría que eso tendría que convertirse en un valor a ser pagado posteriormente y creemos que no es conveniente que empiecen a acumularse si ya viene con una dinámica en sus semestres en los que paga el 25% pues consideramos que las mismas condiciones aplicables deberían dársele en estos giros adicionales en tanto que estos son giros que le permitan culminar de manera exitosa el plan de estudios y que para nosotros se nos convierte en un instrumento muy valioso de un objetivo que muchas veces se ha dicho en este espacio y es prevenir la deserción somos conscientes como ahora bien se indicaba que algunas de estas el no obtener la posibilidad de un giro adicional hace que muchos jóvenes próximos a terminar no lo puedan hacer y en consecuencia pues terminamos es agravando una situación que fácilmente con un instrumento de esta naturaleza se podía dar y en cuanto a lo de los derechos ahí sí entonces respecto a los derechos de grado ya lo incluimos pues gracias a tu propuesta y referente a lo que es la tarjeta profesional digamos que los costos de la tarjeta profesional no son como inherentes al programa académico sino son temas de normativo entonces digamos que esta respuesta te la doy porque también hicimos el análisis con nuestra oficina jurídica respecto al tema los requisitos los tenemos justamente aquí básicamente estamos hablando de la cartera debe estar en etapa de estudio lo que te voy a decir son los requisitos que digamos aplican para poder acceder a este beneficio entonces la cartera debe estar en etapa de estudios se debe haber cursado como mínimo el 50% del programa académico y por supuesto debe estar al día en el pago del crédito esos son como los requisitos que se necesitan para poder aplicar a este beneficio obviamente vuelvo a mencionar que los cuatro giros adicionales contemplan conceptos por carga académica doble tituración derechos de grado y rezago académico tenemos tres intervenciones más y cerramos esta ronda les pido el favor que utilicen el micrófono cerca para poder tener la amplificación necesaria holmer buenos días me parece muy buena la iniciativa es importante no solamente para usuarios de créditos sino también para usuarios de fondos que también presentan estas mismas situaciones por supuesto uno entiende que cada fondo tiene sus características específicas y por lo tanto hay que evaluar la posibilidad de aplicar o no esto en cada uno de ellos pero pues hay algunos que por supuesto sería posible por ejemplo en mi caso el fondo que conozco que es el fondo comunidades negras vemos que esta situación se presenta mucho mucha gente requiriendo esos giros adicionales porque la lucha que nos ha caracterizado es por la permanencia y graduación de nuestros jóvenes en la educación superior eso facilitaría eso y además evitaría problemas en la condonación del fondo entonces creeríamos que se debe evaluar la posibilidad de agregar este punto para algunos de estos fondos gracias Olmer es tu nombre Olmer muchas gracias por tu propuesta de hecho aquí estamos con Juan Pablo Juan Pablo es el vicepresidente de fondos en administración y precisamente estábamos conversando que es una muy buena propuesta pues que hay que evaluar y analizar con los respectivos constituyentes de los fondos para ver si es posible contar con giros adicionales hacia esos beneficiarios que tienen digamos ese tipo de ayudas por medio de estos fondos bueno muchas gracias Cristian y cerramos con Juliet si lo primero es una pregunta y es si es para el conjunto de las líneas de crédito es decir efectivamente las que saca ICT las que salen de diferentes programas que sacan las empresas incluso las del gobierno como Generación E o Serpil o Paga es decir se acobija digamos el conjunto de estos y en términos más o menos del mismo punto efectivamente yo creo que eso es un alivio para muchas personas pero me preocupa otro elemento y es que al finalizar digamos el conjunto de todo el préstamo es mayor endeudamiento esa va a ser la realidad claro por un lado solventa el problema digamos momentáneo pero efectivamente deja el problema de largo plazo que es mayor endeudamiento entonces ahí va efectivamente como nosotros logramos solventar ese tipo de problemas para ver si se nos ocurre algún tipo de propuesta y con el punto uno lo que pasa es que tú cuando me respondes efectivamente me dices palabras más palabras menos que es posible que esa es la cifra que tenemos es decir 80 y 75% pero que efectivamente el 100% es posible entonces que examinemos la posibilidad de aumentarlo al 100% Cristian muchas gracias por tus preguntas entonces en primera instancia es aplica este incentivo aplica inicialmente para todas las líneas de crédito de recursos propios de ICTEX es decir aquí no está incluido el tema de fondos en administración que por supuesto tomamos nota para evaluar con los respectivos constituyentes si es posible llevar a los fondos este tipo de incentivos esa es la primera pregunta la segunda era se genera mayor endeudamiento evidentemente se genera mayor endeudamiento digamos que lo que estamos buscando en primera instancia con este tipo de incentivos es ayudar al muchacho al joven a que se gradúe a que llegue a feliz término con su programa académico si entonces estamos atacando en el corto plazo el tema de la deserción por supuesto tenemos que mirar mecanismos para que de cara al futuro pueda responder por esa obligación que se le genera con los giros adicionales listo cerramos con Juliet me falta uno ¿verdad? la del 100% voy a voy a permitirle la palabra a nuestro vicepresidente financiero para que me ayude a responder esa última pregunta buenos días ¿qué tal Cristian? buenos días para todos ¿qué pasa? con este ejercicio cuando hacemos estos ejercicios y cada una de las propuestas queremos ser lo más ambicioso pero ¿por qué no lo llevamos al 100%? porque esto podría incentivar la cultura de no pago y para nosotros eso representa un riesgo muy grande para los más de 400 mil usuarios activos del ICTEX ¿qué pasa? nosotros aprobamos un crédito por un semestre y demás o la modalidad anual para los programas anuales pero realmente existe un compromiso de garantizar los recursos para que este muchacho pueda hacer las renovaciones y demás para que pueda cumplir su proyecto de vida un billón 51 mil 438 millones representa la cartera en nuestro presupuesto con eso es la fuente que vamos a garantizar los créditos y demás establecer un porcentaje de 100% haría que no cueste absolutamente nada o de lo mismo no pagar que pagar y ¿qué pasaría? pues que esa cartera no la vamos a recibir y por ende no podríamos honrar los compromisos con estos estudiantes y demás entonces a eso obedece la modelación y ¿por qué la diferenciación entre el 80% y el 75%? porque simplemente darle mayor incentivo al otro listo gracias bueno yo tengo una pregunta no sé si tienes el dato de estudiantes de posgrado que hayan solicitado un giro adicional yo entiendo que se quiere dejar claro que es para pregrado pero pues también entiendo que los estudiantes que están o estamos en posgrado pues también podemos tener un gasto extraordinario como decía el presidente o incluso los que están en doctorados no todos están trabajando entonces no existe la posibilidad de así como se está sumando un 40% de giros pues existe la posibilidad de un 40% de los giros tener ese 40% para posgrado Juliette gracias gracias por tu por tu pregunta respecto a los giros adicionales para posgrado hoy día tenemos contemplados dos giros adicionales sin discriminar pregrado y posgrado quiere decir que se puede acudir si estás en posgrado a dos giros adicionales por política actual es decir ahí no tendríamos que hacer mayor cambio en la política de giros adicionales para posgrado listo bueno cerramos aquí estas intervenciones vamos a pasar al punto 3 vamos a tener nuevamente un espacio para disculpa brevemente para cerrar aquí y pasamos al tercer punto no si el punto efectivamente con lo que decíamos ahorita del 100% de condonación efectivamente es una condena pero bueno la pregunta central es que uno de los elementos a discutir era el 0% del interés es decir que necesariamente ese punto que estamos tratando en el punto número 1 va anclado con una de las propuestas que habíamos discutido y pues que aún no era consenso dentro de la mesa y por ende teníamos que discutirla y la pregunta es cómo vamos a anclar efectivamente las dos porque aquí podemos decir claro aprobado esto pero cuando vayamos a la discusión entonces del 0% de la tasa de interés necesariamente va a tener que repercutir en esto y ahí sí tenemos que ser absolutamente claros de la propuesta metodológica para no cruzar un elemento con la otra y ahí efectivamente es cuando vamos a discutir el 0% de la tasa de interés tal como hemos hablado en la metodología el primer punto por el que arrancamos esta discusión de la reforma es el plan de alivios el plan de alivios versa e incentivos versa fundamentalmente sobre los usuarios que hoy tenemos Antonio hizo pues claramente la referencia a los 400 mil usuarios de crédito reembolsable en este momento estas medidas no están contempladas en nuestros reglamentos de allí la importancia de nosotros poder lograr estos acuerdos que hemos venido construyendo con ustedes de tal manera que estas sean medidas que pueden tener efecto próximo para quienes como tal nos las han venido solicitando la discusión sobre las características del portafolio una de las características es la tasa de interés que como siempre hemos dicho tienen una directa relación con la naturaleza y la disponibilidad de fuentes de fondeo es el segundo punto de la reforma estoy seguro que es un punto que nos va a tomar un gran espacio de trabajo muchas sesiones muchas discusiones muchos documentos y sin lugar a duda las decisiones tomadas no son decisiones que no están sujetas posterior a ajustes si en una decisión que tomamos más adelante pues tiene un efecto sobre algunas de las que estamos tomando en ese sentido lo que nosotros hemos venido e invitamos a esta comisión es a que avancemos como lo estamos haciendo en estos puntos específicos que dan cuenta del plan de alivios varias de las sugerencias que nos hacen asumimos ese compromiso de llevarlo en el documento técnico que la junta estudia porque la junta no estudia estas diapositivas la junta estudia es un documento técnico muy elaborado en el cual está pues toda la información de la cartera de los usuarios de las implicaciones financieras tiene que pasar por un análisis de la oficina de riesgos de tal manera que nosotros podamos garantizar que son medidas que toman todo el rigor y rescato un elemento que ahorita mencionaba Daisy también mencionaba Antonio Daisy la vicepresidenta de crédito y cobranza encargada y Antonio nuestro vicepresidente financiero es que la recuperación de la cartera tiene tanto un sentido de cumplimiento que eso creo que para todos está claro pero también tiene un sentido de oportunidad para otros cuando nosotros dejamos de hacer recuperaciones de cartera vamos limitando la posibilidad de que otros jóvenes puedan también construir esos sueños en el marco de estos instrumentos que les permiten el acceso la permanencia y la graduación y aprovecho también para hacer un llamado aquí hay varias instituciones de educación superior que nos han acompañado todo este tiempo en la medida que nosotros fortalezcamos eso que hemos hablado que será el punto tercer eje de esta reforma que se llama acompañamiento al estudiante podemos evitar algunas situaciones que hoy hacen necesario que se tenga que solicitar un semestre adicional si nosotros podemos mancomunadamente instituciones de educación superior e ICTEX trabajar en pro de reducir por ejemplo los problemas que algunos usuarios presentan en su desempeño académico eso posiblemente conllevaría a que no tuviesen retrasos y esos retrasos pues hoy indican que deben tener un giro adicional si nosotros podemos evitar que tengan giros adicionales porque cumplieron a término su plan de estudios mejor para todos entonces por eso la reforma es integral no es un punto y luego otro no todos hacen parte de un conjunto de ahí que la metodología nos llevase a definir esos ejes y ya empezar a hacer zoom y en esos zoom hemos recogido lo que ustedes nos han dicho pero claramente así cuando uno elabora un artículo y uno lo lee la primera vez cree que está listo vuelve y lo lee la segunda vez y le encuentra cosas vuelve y lo lee la tercera la encuentra vuelve y lo lee dos años después y le encuentra muchos más entonces claramente esto amerita todas estas discusiones que estamos dando pero nuestra invitación es a que también encontremos entonces ya unos puntos sobre los que generamos unos compromisos para llevar a la junta pero sobre todo también una disponibilidad y un mandato si se pudiera decir de alguna manera de esta comisión para que nosotros empecemos ya reglamentar estos puntos que están contenidos en esta propuesta de plan perfecto muchas gracias entonces vamos a pasar al tercer punto Daisy para que podamos avanzar con el punto 3 bueno entonces el punto 3 el alivio número 3 que hace parte de este plan de alivios e incentivos es la autorización para cambio de la línea de crédito elegida este punto también salió de ustedes en alguna sesión nos hacían esta pregunta particularmente Juliet de si ese tema se podía hacer hoy día en el ICTEX el cambio de línea no hoy día no se puede hacer entonces el alivio consiste en que se pueda cambiar la línea en función de un flujo que tiene ese usuario para pagar la cuota en época de estudios ¿cuál sería la población objetivo para este alivio? pues son estudiantes jóvenes que no puedan cumplir con el pago de las cuotas en la línea seleccionada en etapa de estudios como cifras referentes para esta población tenemos que a corte de noviembre de 2019 hay 37.417 créditos entre 0 y 180 días de mora esto nos suma en capital cerca de 603 mil millones de pesos ahora para que esta población objetivo pueda aplicar a este alivio hay unos requisitos ¿cuáles son esos requisitos? básicamente que la cartera se encuentre en etapa de estudios es el primer requisito acreditar como ese cambio en las condiciones económicas del titular y o el núcleo familiar cierto que le está impidiendo pagar una cuota más alta necesita pagar una cuota más baja cumplir con los requisitos establecidos en la línea de menor o mayor repago seleccionada ¿qué quiere decir esto? entonces nosotros hoy día tenemos una línea para darles un ejemplo para ilustrarles una línea tú eliges del 60% quiere decir que hay que pagar el 60% del crédito en etapa de estudio pero resulta que por algún problema que tiene o algún inconveniente que tiene el usuario o su núcleo familiar durante esa época de estudios no puede pagar la cuota que le quedó establecida con esa línea puede venir al ICTEX y solicita un cambio por ejemplo a la línea del 30% ¿eso qué quiere decir? ya no estaría pagando el 60% cierto en época de estudios sino el 30% en función de su capacidad de pago ahora actualmente el ICTEX tiene establecidos ya unos requisitos para esas líneas simplemente debe cumplir esos requisitos para pasarse de una línea a otra podría también pasar por supuesto en menor medida que el usuario le está yendo muy bien y quiere pagar más en su época de estudios lo cual le ayudaría a pagar menos intereses también lo puede hacer ¿listo? con este alivio se pueden hacer las dos cosas mayor repago o menor repago ¿para quiénes aplica? pues para aquellos que tengan cartera al día o mora inferior o igual a 180 días es decir no solo estamos teniendo en cuenta aquellos que se encuentran al día que nos están levantando la mano y nos están diciendo no puedo pagar esa cuota tan alta sino también aquellos que por ser una cuota alta y están actualmente en mora pueden aplicar a este alivio evidentemente también aplica pues para todas las líneas que tengan repago en época de estudios es decir debe tener algún porcentaje de pago en época de estudios para que aplique al beneficio ¿cuáles son como las características de este alivio? pues que el deudor deberá aceptar la sustitución por una nueva obligación básicamente aquí estamos hablando de una novación para mayor entendimiento lo que es una novación es la sustitución de una obligación por otra ¿cierto? por otra otorgada de tal forma que la inicial se extingue o se anula ¿cierto? iniciamos con otra obligación y por supuesto al iniciar con otra obligación se debe firmar nuevamente el pagaré por el titular y el deudor solidario en este sentido también debo agregar que hay un alivio adicional ¿por qué? porque hoy día nuestro reglamento de crédito solo permite el cambio del deudor solidario en unos casos muy particulares lo que vamos a hacer es permitir la posibilidad de que ese muchacho o esos muchachos puedan tener un cambio en el deudor solidario pues con una gama más abierta de posibilidades para que esto no les vaya digamos a parar la opción de que puedan aplicar a este alivio ¿cuáles son las necesidades? pues básicamente ajustes en el reglamento de crédito ajustes en el reglamento de cobranza y cartera que se deben llevar a la junta directiva de enero y por supuesto hay que hacer ajustes en el software de crédito y de cartera adicionalmente estamos proponiendo el diseño de un simulador de cambio de línea ¿qué quiere decir eso? pues que desde el primer momento el usuario que esté solicitando el cambio de línea sepa más o menos o en una manera aproximada cuánto va a ser su cuota entonces es un tema de apoyo también de información hacia nuestro usuario para que tome la mejor decisión si va a aplicar al cambio de línea respecto a los costos pues básicamente la institución debe ajustar pues su flujo de caja y buscar nuevas alternativas de financiación pero pues sin embargo la entidad puede asumir este 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 alivio pues en el en el corto plazo listo muchas gracias Daisy ¿hay alguna observación comentario aporte a esta a este punto tres no avanzamos entonces pasamos a tenemos aquí al profesor Orlando gracias una inquietud este cambio de línea y el vencimiento pues de la deuda o de la préstamo inicial implica un costo adicional para el estudiante por gastos administrativos no señor ningún costo adicional no señor y segundo una pregunta general y es que usted me refiere que los costos los asume o la institución está en capacidad de asumir los costos en los tres puntos llevo sumados mil y pico de millones 88 mil millones y ahora 663 mil millones esos esos costos ¿qué es lo que significan si nadie pagara o le damos la palabra Antonio sí para que nos apoye ok la pregunta es una aclaración la aclaración hay que hacer una aclaración importante y es si bien nosotros mostramos estas cifras de referencia de la población objetivo de todos los alivios hay que cumplir unos requisitos es decir no quiere decir que el 100% de esa población objetivo pueda acceder a cada uno de esos alivios es decir no estamos hablando del 100% de cada una de esas cifras que hemos mostrado perdón el volumen de masa monetaria que está implicada en cada uno de los alivios lo que sucede es que deben cumplir esos requisitos financieros sí muchas gracias profesor gracias Antonio alguna complementación entonces pasamos al siguiente punto gracias ampliación de plazo para pago bueno el cuarto punto de este plan de alivios es la ampliación del plazo para pago pues del crédito educativo cuál es la población objetivo para este para este alivio pues básicamente usuarios de crédito en amortización al día o en mora nuevamente importante mencionar que no sólo estamos hablando para los que están al día sino también para los que tienen alguna dificultad y se encuentran en mora una cifra referencia es que en el 2019 se atendieron 4.146 solicitudes de ampliación de plazo para aquellos que se encontraban al día y 1.636 34 refinanciaciones es decir ampliación de plazo para aquellos que se encuentran en mora entre 1 y 90 días adicionalmente se registran a corte de noviembre 58.207 créditos donde el pago en época de amortización es inferior al doble del periodo de estudios ya les voy a explicar por qué hacemos esta referencia y voy a irme directamente a lo que son los requisitos entonces cuáles son los requisitos para ampliación de plazo para pago que la cartera se encuentre activa en etapa de amortización cumplir los requisitos para cada una de las alternativas es decir para los que están al día y para los que tienen mora entre 1 y 90 días y tener un plan de pagos inferior al doble del periodo de estudios financiado esto qué quiere decir actualmente en el ICTEX contamos con líneas de crédito de recursos propios cuyo plan de pagos en términos de tiempo es igual al periodo financiado cierto o 1.5 veces del periodo financiado esas son las que tienen menos del doble del tiempo del plan académico entonces para estas líneas podría aplicar hasta el doble del tiempo la ampliación de plazo para aquellos que se encuentran al día les voy a dar un ejemplo un ejemplo es la línea tú eliges del 40% la línea tú eliges del 40% pues presenta un periodo de pago igual al periodo financiado quiere decir que si yo estoy en un pregrado un programa académico que dure 5 años en una línea del 40% mi plazo se me va a poder extender hasta el doble de ese tiempo es decir 10 años correcto entonces importante mencionar que esto aplica para aquellos que tienen plan de pagos inferior al doble del periodo de estudios financiado cuáles son las características básicamente para aquellos que se encuentran al día se establece esa posibilidad hasta el doble del tiempo como lo acabo de mencionar y para aquellos que se encuentran en mora entre 1 y 90 días se puede conceder plazo adicional de hasta 48 meses actualmente en el ICTEX esta ampliación de plazo para estas refinanciaciones están en 36 meses cuáles son las necesidades para poder digamos aplicar este alivio pues se debe hacer ajuste en el reglamento de cobranza y cartera que también se podría hacer se podría presentar en enero en junta directiva y ajustes en el software de cobranza quiere decir que la temporalidad de este alivio también es de corto plazo respecto a asumir los costos de este digamos de este tema pues básicamente tiene que ver con el flujo de caja de la institución el cual pues se puede evaluar y buscar nuevas alternativas para poder financiar entonces la respuesta es sí lo podemos lo podemos digamos asumir directamente de los recursos propios de ICTEX no sé si hay alguna no sé si hay alguna intervención alguna pregunta observación concreta específica respecto de este punto 4 ampliación de plazo para pago quiero hacer una aclaración y es que respecto a este punto que pena antes de de las preguntas este punto en la sesión pasada lo habíamos presentado como mediano plazo sin embargo hicimos el estudio y el análisis riguroso y lo podemos llevar al corto plazo ok presidente gracias no simplemente quiero construir sobre lo que Deisy ha dicho y ha sido una respuesta que ha dado en un par de ocasiones en cuanto a los costos de este tema de alivios como ustedes pueden ver bien muchas de las implicaciones financieras que tienen estas medidas impactan es el flujo de caja de la entidad el flujo de caja no es menor en términos de lo que representa la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos que tenemos con las instituciones de educación superior con los usuarios para quienes hacemos por ejemplo giros de subsidios de sostenimiento el flujo de caja es en qué momento nosotros tenemos el recurso disponible para poder hacer la transferencia a la universidad para que reciba el dinero correspondiente a esas matrículas que fueron financiadas con este mecanismo entonces esto lo quiero decir es para que se entienda no que la entidad está actuando de manera ligera o que está o que tiene unos recursos por allá escondidos que no le ha querido decir al país que los tiene en ningún momento esto para nosotros lo que implica es un ejercicio de revisar la proyección de mediano plazo de la entidad de cómo se debe comportar ese flujo año tras año pero tenemos toda la disposición y voluntad de hacer este ejercicio y de encontrar si llegase a ser requeridos otras fuentes que permitan complementar esos períodos de tiempo en los que a hoy contamos con un recurso pero que en virtud de estas medidas aplazan en el tiempo la llegada del mismo como lo teníamos la oportunidad de comentar en algunas de las sesiones de esta comisión el recaudo que la entidad hace es la columna vertebral de los giros que ella hace de los giros que hacemos a las matrículas de los giros que hacemos a los subsidios de sostenimiento que están asociados en las diferentes líneas entonces quiero dar esa claridad a todos los que estamos aquí presentes ha habido ese análisis este proyecto no se discutió en un área en particular fueron muchas las horas del comité directivo el mismo que está aquí presente tablero en mano cifras en mano cartera en mano flujo de caja en mano mirando entonces como a estas medidas nosotros nos podemos adscribir y con relación que lo que está aquí presentado es la población potencial que podría llegar a solicitar este beneficio por ejemplo población objetivo se registran 58.207 créditos donde el pago en época de amortización es inferior al doble del periodo de estudios uno intuye que de estos 58.207 algunos podrán acogerse a la medida pero no necesariamente todos se acojan a la medida recuerden que estas medidas tienen un carácter muy importante para nosotros que es el de son de naturaleza voluntaria o sea voluntariamente quienes teniendo una obligación desean solicitar algunas de estas medidas pues claramente lo pueden hacer perfecto muchas gracias no sé si hay observaciones aquí vamos a pasar al siguiente punto después de brevemente Christian son sobre todo un elemento más del orden de lo general y es que como todas las personas acá digamos saben distintas plataformas nos suscribimos el escenario de la conversación nacional que hace el llamado el presidente y nuevamente hacemos el llamado pues porque esta sesión se está mostrando como la misma por las redes del ministerio de educación entonces yo les hice respetuosamente el llamado el día de ayer a los dos integrantes que están aquí que hacen parte de la mesa nacional y también hacemos nuevamente el llamado que por favor no vuelva a ocurrir esto que efectivamente si bien el gobierno está en todo su derecho de llamar a una conversación nacional con múltiples actores hay acá distintas plataformas y organizaciones que efectivamente no suscribimos a este escenario porque creemos que el escenario legítimo de discusión es el comité nacional de paro hacemos un llamado al respeto también por parte del ministerio pasamos al siguiente punto quien quiera hablar por favor levanta la mano pide la palabra estamos haciendo uso en orden de las solicitudes también estamos haciendo uso del micrófono pasamos al siguiente punto por favor Antonio Gómez vicepresidente financiero entonces va una observación antes de pasar al siguiente punto gracias quería contestarle a Cristian que efectivamente el llamado Cristian y las plataformas que estuvieron presentes en la mesa de diálogo lo hicieron ayer recogemos la observación este escenario estaba dispuesto con los cabezotes los llamados que pues están viendo en la transmisión pero pues entendemos y recogimos como lo hicimos ayer el tema del llamado de atención de las plataformas es claro que este espacio nace de los acuerdos entre el presidente Iván Duque y las plataformas profesorales estudiantiles y también da cuenta en la redacción del acuerdo que es un espacio donde se invitarán personas de la mesa junto con otros actores junto con todos los actores involucrados en la reforma integral AICTEX y por eso a la fecha llevamos con este 10 espacios de diálogo entonces recogemos la observación por temas de premura no se hicieron los ajustes correspondientes pero lo tendremos presente Cristian y todos para los próximos escenarios muchísimas gracias podemos entonces pasar al siguiente punto a cargo de Antonio Gómez vicepresidente financiero muchas gracias perdón levantan la palabra pasamos el micrófono por aquí por favor levantan la mano piden la palabra y usamos el micrófono para la transmisión gracias no es que en este punto de ampliación de pago yo creo que hay que tener en cuenta dos poblaciones digamos objeto con una condición o que le exigen a muchos de ellos devolverse pero el gobierno también lo puede estimular en este caso el ICT es a las poblaciones afro e indígenas que para no desarraigarlos una condición es si eso y se devuelve a su comunidad sean fácilmente objeto de ampliación de pago si porque así producimos menos desarraigo y lógicamente si se devuelven a la comunidad no van a tener los mismos ingresos que si se quedan en los centros urbanos entonces ahí la ampliación podría jugar automáticamente no sé si hay alguna respuesta a esta o pasamos al discúlpeme gracias por la pregunta tengo una inquietud nos estamos refiriendo a fondos a fondos en administración o a recursos propios puede que tengan otro tipo de créditos pero la ampliación sea muy fácil para poblaciones o sea estudiantes que vienen de municipios o eso donde y hay poblaciones indígenas que a veces no importa el tipo de crédito les dicen que vuelvan y muchas veces esto impide que vuelvan entonces por lo menos esto significaría que estuvieran uno o dos años de nuevo en su comunidad si señor muchas gracias por la observación de hecho están incluidos también digamos estas poblaciones en el plan de alivios muchas gracias muchísimas gracias vamos a presentar el punto número 5 este punto lo hemos denominado con donación de un porcentaje de capital o intereses para usuarios con cartera en mora de entre 31 y 360 días o cartera castigada e incentivos para pagos acelerados recogiendo la propuesta que nos hacían de la universidad uniminuto porque están estos dos puntos entrelazados la razón obedece a que pues debemos diseñar medidas que propendan a esa condonación para esa cartera de difícil recuperación pero también debemos generar un incentivo suficientemente robusto pues para evitar que al final se termine generando un incentivo para el no pago y con eso un riesgo inminente de deterioro para la entidad para que no pueda seguir prestando la función social tan importante que tiene cuál sería la población objetivo tenemos que se registran 39.565 créditos en amortización con mora mayor a 30 días por valor en saldo de capital de 384.511 millones asimismo hay 35.720 créditos en cartera castigada 30.875 con mora mayor a 30 días con saldo de capital de 211.912 millones también son cifras a noviembre 30 de 2019 ¿qué tenemos aquí? diferentes alternativas la primera es beneficios lo hemos querido llamar beneficios monetarios por pagos acelerados del crédito tenemos que generar ese tipo de alternativas para quienes terminen primero y todo lo demás para que financieramente tengan un incentivo y pueda haberse reflejado no obstante en este punto es importante que necesitamos hacer una modelación una modelación precisa y rigurosa frente al tema pero ya digamos con el mandato que se nos confiera lo efectuaríamos también también tenemos una condonación de un porcentaje de capital para cartera de difícil recuperación aquí hemos llamado cartera de difícil recuperación hemos escuchado ese clamor muchas veces en la mesa existe en algunas circunstancias existe una cartera castigada donde bueno la obligación está pendiente de pago por muchísimos años es muy difícil la recuperación como quiera que el usuario pues no tiene las capacidades económicas para cancelar y no obstante pues se convierte en un círculo vicioso porque también nosotros no podemos condonar capital y al no poder condonar capital pues es muy difícil pues que él efectúe o se pueda efectuar un saneamiento de la obligación que tiene con el ICTEX y aquí tenemos otro punto que es la condonación de un porcentaje capital equivalente al promedio de intereses no cancelados en la época de estudios esas digamos alternativas que hemos planteado en la mesa y pues también un condicionante pues que también queremos que es una aplica para procesos de normalización de cartera en qué sentido en que si bien podemos o estamos buscando diseñar un mecanismo que nos permita la condonación de una parte de capital para esta cartera de difícil recuperación si debe existir un pago y demás que permita normalizar la obligación porque pues esto nos pega directamente en nuestros estados de resultados nosotros nosotros aquí que vemos y como necesidades ustedes saben que la propuesta se compone de dos partes importantes una parte de condonación y una parte de beneficios e incentivos la parte de beneficios e incentivos nosotros pues digamos que se podría trabajar de forma interna con nuestros reglamentos y demás siempre que no implica la condonación de capital la condonación de capital tiene una reserva de ley ¿por qué? ustedes saben que el artículo 355 de la constitución política pues tiene un mandato nosotros manejamos recursos públicos y no podemos establecer donaciones ni contribuciones en favor de particulares por expresa prohibición de la constitución política no obstante a partir del artículo 25 de la ley 819 de 2003 se permiten ese tipo de reestructuraciones de crédito y demás pero pues tienen unas limitantes y unos condicionantes entonces digamos que la parte de condonación en estricto sentido de capital para la cartera de difícil recuperación tendría pues que tramitarse una ley en tal sentido para establecer digamos el mandato las facultades para que lo podamos realizar y en estricto sentido pues digamos dentro de nuestro análisis y buscamos o propendemos que en estos casos tengamos una recuperación de parte del capital y demás que permita pues digamos a la entidad cumplir su objeto eso sería las necesidades en estricto sentido ustedes saben que tenemos nosotros pues como ICETEX tenemos una cifra de cartera castigada de 211 mil 2.912 millones le pega directamente a nuestro estado de resultados y como lo hemos dicho pues eso en últimas implica pues un esfuerzo ICETEX pues porque en últimas en estricto términos contables pues sería una pérdida realmente para la entidad entonces digamos esta medida o esa iniciativa si sería un costo directo hemos visto las anteriores que implica sobre todo un tema de flujo de caja entonces por lo menos en la primera a la excepción de la primera también estábamos hablando de una condonación pero digamos que ahí hablábamos de 1.600 millones aproximadamente en la segunda era 88 mil millones que necesitaríamos atender pero era pues digamos de recursos adicionales que no implican directamente un gasto sino directamente a no ser pues la parte de intereses y demás en el caso de que se requiera financiación y demás pero es sobre todo un tema de flujo de caja las otras medidas también iniciarían o necesitarían aproximadamente 300 mil millones hemos estimado de recursos adicionales pero esto si es un gasto en estricto sentido nosotros hemos considerado y pues dada pues la situación de la cartera castigada pues que ya está reflejada y esto pues está en nuestro modelo de provisiones y demás que podríamos estar hablando de un valor de condonación de hasta 150 mil millones de pesos 150 mil millones de esto para eso y en este pues si tiene una temporalidad ustedes saben que pues esta esta iniciativa si nos trasciende un poco como dice que necesitamos pues no solamente el impulso sino también necesitamos pues todo un debate un seguimiento y además pues que debe estar sujeto a la aprobación del legislativo para la ley en relación con los incentivos generados si los podríamos hacer internamente pero estos requieren una modelación siempre y cuando pues como lo decía anteriormente no establezca pues la condensación de capital porque pues en últimas si esto no es financieramente viable digamos desde nuestra perspectiva inicial que hemos hecho no obstante si podemos establecer unos mecanismos que puedan establecer estos beneficios por los pagos acelerados y demás no sé si hay preguntas vamos en orden entonces Juanita y profesor Orlando y profesor Pedro cerramos esta ronda de intervenciones les recuerdo que las observaciones las preguntas los comentarios los estamos haciendo respecto de cada uno de los puntos según acordamos la metodología inicial entonces vamos a tener la presentación de cada punto y un espacio para observaciones y preguntas pasamos a la siguiente y así vamos abordando la discusión para que al final entonces el cierre nos permita hacer el enfoque en las conclusiones y en las observaciones entonces vamos a proceder de esta manera tiene la palabra hola mi nombre es Juanita bueno pues yo la ronda me encuentro muy preocupada porque veo que hemos hablado de beneficios para los morosos que están muy bien también para evitar la deserción y también para pues ayudar en el cambio de carrera pero por ejemplo voy a contar mi caso que ya lo conocen estudié en los andes entré a estudiar ingeniería civil hice tres semestres de ahí me cambié a psicología terminé psicología en cinco semestres es decir que el ICT me prestó en ocho semestres 50 millones de pesos actualmente estoy pagando una cuota mensual de un millón de pesos ¿qué quiere decir eso? que en ocho años terminaré pagando 98 millones de pesos ¿verdad? sin estar en mora todo el anterior representan alivios pero yo necesito un alivio real ¿por qué? ¿qué pasa? pagar un millón de pesos mensual está afectando mi vida y mi proyecto de vida entonces a mí sí me parece muy importante a Daniela Marcos y a todos nosotros nos parece muy importante que se erradique un mensaje de urgencia con un plan de alivios que realmente sí permita la condonación de capital es decir si yo por ejemplo tengo la intención de pagar ahora el 10% del capital que se me condone un cierto porcentaje nosotros hemos hablado de que por ejemplo si por ejemplo se hace un 5% de descuento de capital si yo pago el 25% del saldo 10% de capital de condonación si yo pago el 50% del saldo y 15% de descuento del capital si yo pago el 75% del saldo y 20% de descuento del capital si yo pago el 100% del saldo entonces esa es nuestra propuesta Juanita muchas gracias tu caso es el caso de muchos también y precisamente lo que nosotros estamos buscando en la configuración de este plan de alivios e incentivos me remito a una intervención que ya hiciera hace quizás una hora atrás no es que para cada caso un plan porque se nos vuelve imposible de manejar sino cómo tener unas líneas en las que en cada caso se encuentra cuál es la más conveniente y un poco en las discusiones y en las conversaciones que tuvimos contigo y con muchos otros que tienen historias semejantes nunca una historia es igual hemos construido una serie de elementos que todavía no hemos discutido por la metodología que acordamos pero que podrían darte a ti la alternativa de elegir cuál es la mejor ruta una de esas rutas sin lugar a dudas es esta y ya pues Antonio hizo una explicación clara y ahorita me remitiría a ella en qué necesitamos nosotros su seda para que esto como tal pueda existir para usuarios como tú segundo en tu historia tú no lo contaste pero pues me voy a atrever a decirlo en este escenario tú nos hablaste del impacto social positivo que generas en virtud del proyecto de vida que elegiste esa es una decisión que creo que el país celebra valora y quiere impulsar por eso uno de los puntos que aparece más adelante está ligado a beneficios por impacto social positivo y también en otro de los elementos que están contemplados en este plan pues se ha hablado de la posibilidad de habilitarnos como entidad para que podamos otorgar posibilidades a usuarios que ya tienen créditos con la entidad que puedan hacer una transición al modo de pagos contingente al ingreso pero estos dos últimos que te menciono pues no hemos llegado a ellos porque estamos apenas en el quinto de ocho pero lo que sí estamos claramente convencidos es que lo que necesitamos es tener un plan que tenga rutas para que ya en el análisis de cada caso se encuentre cuál es la mejor ruta y en específico estas que estamos mirando hemos sido abiertos claros con todos necesitamos unas habilitaciones legales que hoy no disponemos de ellas esas habilitaciones legales tienen lugar su discusión en el Congreso de la República por tanto y yo creo que el Congreso de la República dio una señal muy valiosa que el país debe reconocer en términos del respaldo a los usuarios de ICTEX con la aprobación de esa proposición que incluyó en el trámite de la ley de crecimiento un beneficio en términos de la posibilidad que los usuarios que declaren renta puedan hacer una deducción equivalente a los intereses que pagaron del crédito el Congreso está a la espera de que nosotros nos aproximemos con un paquete pero no somos capaces de aproximarnos a ese Congreso sin el paquete si esta comisión no lo respalda por eso para nosotros es muy importante entiendo que algunas de las observaciones que ustedes hacen en este espacio pues ya están llegando al nivel de detalle y la mecánica fina de lo que es cada uno de los puntos pero eso los hemos tenido en cuenta y si es menester hacemos el ajuste en el documento técnico para que la Junta de Enero que creo que va a durar todo el mes de Enero no va a ser un día de Junta eso va a ser todo un mes de Junta pueda la Junta proceder pero en este caso particular ese beneficio existirá para ti y otros como tú cuando podamos llevar esto a Congreso por eso es tan importante ese consenso de aquí nuestro que nos permita avanzar en ese impulso legislativo que dé soporte porque estas son medidas que tienen un fondo y tienen unas implicaciones que requieren de ese desarrollo normativo del que hoy todavía el país no dispone ok pero vamos a a recoger la otra ronda de preguntas para cerrar esta parte y luego si hay algo adicional volvemos si hay algo adicional pues yo si yo si quiero hacer una aclaración directa en este momento y es que lo que yo siempre les comento y es que yo mes a mes tengo que sacar el dinero para pagar es verdad y eso a mí me cuesta muchísimo en cambio ustedes se toman mucho tiempo tomando las decisiones entonces no estoy diciendo que ustedes hagan el modelo pero tal vez reunirnos con daniel la tarda hacer esto lo más pronto posible para que realmente se pueda legislar lo más pronto porque es que a mí mes a mes me cuesta mucho mucho pagarlo y la lentitud de ustedes al final la que la pago soy yo simplemente un comentario Juanita nuestro propósito es que hoy esta comisión pueda decir este plan nos recoge y salimos inmediatamente a implementarlo si ese no fuese el resultado de esta comisión pues creo que nos veríamos expuestos a más y más ejercicios hasta que podamos encontrar esa ruta que nos permita avanzar perdón vamos en el orden de la palabra el profesor Orlando y tenemos al profesor Pedro Hernán una inquietud y una aclaración con respecto a este punto la inquietud es si el proyecto de ley que se requiere por eso es una reforma constitucional es un proyecto de acto legislativo o es un proyecto de ley simplemente normativo ¿qué tipo de proyecto es? ¿es de acto legislativo? no señor no señor es una ley lo que pasa es que hay un mandato del artículo 355 de la constitución política que lo establece no obstante a partir de diferentes pronunciamientos de la corte y demás ha considerado que el legislativo puede establecer ciertas condiciones particulares para entidades como planes de alivios y demás que se han dado digamos en el pasado por eso es digamos la precisión en este sentido no se requiere sino una legislatura que empieza el año entrante ¿cómo opera el congreso y cómo operó anoche donde estuve acompañándole en el debate en el senado de la ley de crecimiento la ley de financiación de financiamiento 2.0 el congreso si tiene un interés y efectivamente lo que dice el señor presidente se aprobó casi la media noche este alivio tributario esa reforma no la vamos a discutir tiene como las monedas cara y cruz pero si se evidenció una preocupación legislativa para el ICETEX entonces sale ese que está aprobado por senado falta la conciliación con cámara la propuesta es que tiene que ser una iniciativa del gobierno y tiene que tener por lo tanto el apoyo porque conozcamos o recordemos la regla fiscal eso implica unos costos si eso conlleva y necesariamente no va a pasar si no contamos con ello el trámite sería tener listo ese proyecto Juanita para las sesiones que vienen antes de ellas haber hecho el trabajo respectivo a través del Ministerio de Educación y hacer el trabajo legislativo que es un trabajo de contactos que hay que manejar allá mirando la conveniencia porque su caso me parece demasiado crítico muchas gracias la pregunta básicamente me preocupo por el capital implicado aquí pero no me juega con los créditos porque en las alivios anteriores las poblaciones son similares entonces me quedé pensando si esto es para créditos con mora mayor a 30 días realmente porque están involucrados en todas las otras poblaciones o si esta es una población adicional que está superior a los 90 días eso si es importante saberlo ahora las inquietudes de Juanita yo creo que más adelante en el punto 7 si se pueden tocar ya pero si me preocupé y yo entiendo que es necesario tratar de recuperar parte de los 600 mil millones que están en riesgo muchas gracias por la pregunta aquí hay varios componentes importantes aquí están todos los 39.565 créditos en amortización con mora mayor a 30 días y a la par tenemos 35.700 créditos con cartera castigada que esos son unos créditos casi que por lo general con una mora superior a un año donde ya se considera una difícil recuperación porque no existen ya se han activado diferentes mecanismos al interior de la entidad y demás y no se ha logrado efectivamente ningún tipo de recuperación digamos esos dos componentes esenciales aquí en este punto y porque digo lo del tema de que tenemos que modelar un tanto porque pues en la primera parte tenemos todo el tema de los intereses generales que esto pues digamos esta iniciativa está o entra como complemento de la que vimos en el primer y segundo punto entonces tendrían que complementarse y a la par pues establecer el porcentaje general que se daría para esa condonación de la cartera de difícil recuperación entonces digamos que son esos tres componentes bueno vamos a cerrar con una última una cosa adicional discúlpame es para hacer una aclaración porque las cifras de capital no cuadran con los anteriores puntos porque los anteriores puntos estamos hablando de diferentes rangos de mora mientras que en este hablamos de moras superiores a 30 días todas y adicionalmente en los anteriores puntos también discriminamos si es amortización o etapa de estudios entonces por eso no están cuadrando las cifras listo les recuerdo que son las 10 y media de la mañana tenemos este espacio solo hasta las 12 vamos a agilizar la discusión para terminar en punto y una última intervención aquí para pasar al punto 6 que está a cargo de Juan Pablo Sierra vicepresidente de fondos encargados bueno lo que expresa Juanita nos debe inspirar a sacar esto el día de hoy no puede ser que nosotros hayamos construido estos planes de alivio entre todos y vamos a dilatar esto hasta el siguiente año Juanita como miles y decenas de miles de usuarios necesitan una solución ya y cada día que ocurra cada día que pase en la cual no estamos implementando esto va a afectar e impactar la vida de ella todos los días por lo tanto nosotros como usuarios del ICTEX si hacemos un llamado a que hoy se defina el plan de alivios y le anunciemos al país que vamos a trabajar con una hoja de ruta el próximo año bueno tiene la palabra Juan Pablo Sierra muchas gracias a todos muy buenos días mi nombre Juan Pablo Sierra estoy encargado de la vicepresidencia de fondos en administración rápidamente les quiero dar un contexto yo les voy a hablar del plan de alivios e incentivos especial para beneficiarios con dificultades de los más de 560 fondos que administra al día de hoy el ICTEX pero pues les quiero dar unas precisiones al día de hoy contamos con 430 fondos activos estos fondos activos corresponden estas cifras no están en la presentación pero pues quiero darles esta precisión corresponden a 180 mil beneficiarios que tenemos activos ¿cómo funcionan los fondos? nosotros tenemos cuatro tipos de fondos que esa es la claridad que quiero hacerlo tenemos fondos de créditos condonables que son recursos que son condonables si el estudiante cumple unos requisitos tenemos fondos con subsidios y que comprenden los subsidios son recursos que se dispersan directamente a los estudiantes y que no tienen ninguna condición para ser condonados simplemente estos recursos no necesitan ser reembolsados al ICTEX ni tampoco tienen esa característica de condonables son subsidios precisamente para que el estudiante pueda permanecer en la educación superior también tenemos fondos mixtos que son parte condonables y parte subsidios y fondos reembolsables la composición como está dada y esto es muy importante los fondos subsidiados son el 51% de los fondos que tenemos activos los condonables el 39% que corresponde más o menos a unos 220 fondos los mixtos el 7% y los reembolsables el 4% eso quiere decir que en los fondos administración la mayoría de los fondos es decir el 51% son recursos que se dan por subsidio directamente a los estudiantes y que no están sujetos a una garantía ni a unos requisitos de condonación simplemente son un apoyo para que los estudiantes puedan permanecer en el sistema de educación superior quiero hacer digamos que aquí una mención a uno de los fondos más importantes digamos que aclarando varias dudas de la mesa que sobre todo la mesa pasada quise tener una información sobre uno de los fondos más importantes que son los fondos Nación que son el fondo de comunidades indígenas Álvaro Ulcuechucué el fondo de comunidades negras y el fondo de reparación de víctimas donde tenemos unas cifras de aproximadamente 20 mil estudiantes activos en este momento y de los cuales me llama la atención que más del 55% de ellos están estudiando hoy en día en instituciones de educación superior públicas el resto está estudiando en las universidades privadas entonces sí quería hacer esa precisión sobre todos estos fondos Nación que son uno de los más importantes ¿para quiénes van a aplicar este plan de alivios e incentivos? pues claramente para los fondos que tienen ese carácter de ser fondos de créditos condonables y establecimos las dos cosas alivios e incentivos ¿para quiénes aplicarían los alivios? tenemos una población objetivo que son aproximadamente 18 mil 292 jóvenes que hoy en día se encuentran al cobro que son estudiantes que superaron los plazos de condonación o que son desertores entonces para esta población objetivo qué alivios tendríamos que son muy claros son la condonación de intereses corrientes y demora para las obligaciones que ya presentan vencimientos y también la condonación de un porcentaje del saldo de capital una vez se haya cancelado un porcentaje del capital inicial es decir lo que vamos a revisar a través de una ley y en una aprobación por parte del constituyente es decirle oiga usted tiene una deuda del capital que es claramente su 100% hagamos un acuerdo de pago por el 80% y yo le condono el 20% esa es la propuesta que traemos hoy para los constituyentes y que nos tocaría pues claramente tramitarla a través de una ley que le dé la facultad al constituyente de condonar este capital ¿cuáles serían los requisitos? los usuarios de los fondos en administración en etapa de amortización que tengan los saldos vencidos y los usuarios que ya se graduaron o que ya superaron el tiempo para tramitar su condonación esto sería en cuanto a los alivios pero también quiero hablarle de una parte muy importante que son los incentivos que son para los estudiantes que aún permanecen en el sistema de educación superior y que están rezagados entonces tenemos casi 5.000 estudiantes por ejemplo rezagados del programa Ser Pilo Paga tenemos 2.000 estudiantes del fondo de comunidades negras y otro tanto para el fondo de comunidades indígenas se podrían beneficiar de las siguientes medidas entonces ¿qué buscamos? buscamos condonar las obligaciones que cumplen requisitos aunque superen los tiempos establecidos por la reglamentación entonces lo que podemos hacer lo que vamos a hacer entonces es condonar en los tiempos que ya superaron dar una amnistía de tiempo para que los estudiantes tengan la oportunidad de presentar los requisitos de condonación también vamos a permitir la condonación parcial a usuarios desertores de algunos programas que no son desertores del sistema de la educación superior entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a permitir una condonación parcial a los usuarios desertores no solo del programa CERPILO Paga sino de todos los fondos en administración que podamos corroborar que están estudiando un programa de educación superior así sea otro programa no al que se inscribieron y puede ser también en otra institución de educación superior yo creo que esto es un avance muy importante para todos los fondos que nosotros tenemos en administración y es que podamos corroborar que continúan en el sistema de educación superior y que le podamos condonar parcialmente esa deuda eso sería claramente una política temporal y para y cuáles son los requisitos que esto sea para usuarios que no culminaron su proceso de formación en los tiempos pues para permitir una condonación con un plazo adicional y usuarios pues claramente no solo del programa CERPILO Paga sino para aquellos quienes han desertado de los otros fondos en administración que tenemos ¿cuáles serían las necesidades en cuanto a esto? aprobación de estas medidas por parte de cada uno de los constituyentes porque cada uno de los constituyentes tiene un reglamento operativo completamente diferente y pues obviamente que luego se surta las modificaciones pertinentes en estos reglamentos operativos que nos faculten y que faculten al ICTEX para poder entregar estos incentivos a los estudiantes Listo perfecto Presidente Quiero hacer una aclaración aquí muy importante y es nosotros no somos quienes damos los beneficios sino en calidad de administradores de los fondos a través de los constituyentes son ellos quienes directamente nosotros llevamos la propuesta al constituyente y ellos son los que nos van a avalar para poder entregárselo a los estudiantes directamente vale gracias profesor es que precisamente sobre ese punto que Juan mencionó que yo creo que es muy importante para enmarcar esta propuesta como tal en las diferentes sesiones de la comisión les hemos explicado en ICTEX tenemos varios roles que jugamos un rol es directamente la entidad que oferta el crédito educativo y eso es lo que en nuestra terminología los llamamos los propios y ustedes han escuchado que esa terminología ha salido en esta sesión de hoy hay otro rol que jugamos es de administrador se nos entregan unos recursos que no son de la entidad son de las comunidades son de los entes territoriales y esos entes o esas comunidades que participan en las juntas de administración definen las reglas de los beneficios que tiene ese servicio en particular por eso en el mundo de fondos nos hacen en ocasiones algunos usuarios comparaciones ah pero es que si yo aplico este fondo tendría X número de salarios mínimos para matrícula y en este tengo el doble sí porque así fue como lo definió la junta de cada uno de esos fondos muchos de los usuarios aquí hay un número que es muy importante destacar 18.292 por n razones no han cumplido las condiciones para que se les pueda condonar el recurso del cual hicieron uso estos jóvenes estos usuarios al momento de aceptar el beneficio aceptan la condición de que si no cumplen pues deben hacer una devolución del valor que les fue girado a su nombre a la institución de educación superior o a ellos directamente bajo concepto de sostenimiento por norma general algunos constituyentes nos dicen miren lo que ustedes están pensando como ICETEX nos parece muy interesante queremos otorgarlo para nuestros beneficiarios pero en qué me sustento qué herramientas tengo yo para poder otorgar ese beneficio porque ahí no es el ICETEX el que otorga el beneficio lo dijo muy bien Juan Pablo al final es el constituyente del fondo el que define el beneficio entonces aquí estamos pensando es en todos esos jóvenes y en los constituyentes para que ellos puedan mediante este desarrollo normativo tener un fundamento que les permita en esas juntas de administración definir cómo sería el plan de alivios para su población específica ahí ya si viene es a discreción de cada constituyente de fondo qué decide otorgar en qué condiciones cuáles pueden ser estas Juan Pablo mencionó algunas simplemente las traigo a colación para que miremos la variedad de herramientas que hay permitir de manera extemporánea la acreditación de la condición de condonación eso qué significa hombre se le venció el plazo se le extendió el plazo por un periodo de tiempo para que entregue los documentos que demuestran que se graduó y que desarrolló el trabajo social comunitario que es exigido en otros casos los que no tienen esa condición podrían por ejemplo disfrutar de una condonación de intereses y de capital de tal manera que puedan pagar otros que puedan tener una modalidad de pago que sea pago contingente al ingreso otros que podrían tener el beneficio de recibir giros adicionales para que terminen los estudios a los que están inicialmente contemplados y así cada fondo tiene sus propias reglas y condiciones lo que este instrumento nos daría es la capacidad de decirle a esos constituyentes aquí hay una norma que le permite usted tomar esas decisiones que ha querido tomar pero que en este momento no lo puede hacer porque legalmente tiene unos impedimentos que no debe transgredir perfecto muchísimas gracias por la aclaración si tenemos alguna observación en este punto específicamente o pasamos al siguiente que es el número 7 si Olmer bueno varias cosas aquí bueno lo primero de pronto entender un poquito la naturaleza bueno en el caso del fondo comunidades negras verdad cuando hablamos pues de el fondo hay que entender que nace a partir de la ley 70 donde se contempla como un programa de becas para comunidades negras pero que en su proceso de reglamentación y demás se desnaturaliza hasta convertirse en un crédito condonable y pues nosotros en este proceso mes a semestre a semestre realizamos un proyecto comunitario verdad que ya de por sí estamos haciendo el proceso de condonación los recursos provienen del ministerio del interior por lo tanto pues la lucha es digamos el trabajo debe ser por el no cobro en absoluto del mismo ya que hablando del punto 7 pues ya se está generando un impacto social positivo cuando se realiza ese proyecto ahora pues entendemos que eso requiere un proceso y demás requiere modificación de la reglamentación que pues es la lucha que nosotros realizamos pues con los diferentes delegados departamentales y el delegado nacional sin embargo para esos que ya están en ese proceso de cobro bueno primero es que hay que evaluar que en algunos casos pues no se están en cobro porque por ejemplo se les pasó seis meses en el momento de condonar pero que de todas maneras terminaron su proceso académico o también algunos que por equioce motivo tuvieron que suspender sus estudios pero que de cierta manera en un periodo posterior piensan retornar entonces yo creo que en esos casos hay que evaluar también no sé un plan de alivios para que eso para que no pasen de una vez al cobro sino que pues se les haga un proceso más flexible a estas personas en primer lugar segundo pues entendiendo la naturaleza del fondo debe ser el cobro con una tasa real de cero no reportar tampoco a las centrales de información financiera data crédito y también es importante que si se retorna ese dinero al ICTEX este dinero sea por supuesto reutilizado para el mismo fondo digamos del que salió que pronto no se vaya a desnaturalizar esos recursos y dar garantías de que esto ocurra de esta manera esos son como uno de los puntos a considerar allí consideramos que esto puede ser una medida digamos transitoria pero como les digo esto tiene que ser más a digamos más a fondo y se debe reglamentar el decreto 1627 2006 para poder hacerlo de esta manera listo gracias no sé si hay algún ajuste de precisión que dar ahí frente a ese sí el presidente y Olmer yo siempre tengo esa tendencia en ocasiones a no pronunciar bien ciertos nombres de personas que tengo en mis afectos Olmer mira lo que tú acabas de decir es precisamente porque necesitamos esto porque claramente el constituyente del fondo es el que decide qué tipo de beneficio otorgar y tú lo mencionas muy bien el ministerio del interior juega un papel determinante en el fondo de comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras y ellos son los que establecen cuáles son los criterios si se puede o no se puede si el interés es del 0% o es de otro valor la razón por la cual el constituyente decide que sea un crédito condonable pues está amparada en ese precepto constitucional al que Antonio anteriormente decía referencia el artículo 355 de la constitución nacional y en ese orden de ideas pues ha mostrado ser un vehículo que bien utilizado por las comunidades como debo decir ha sido utilizado históricamente por parte de la comunidad que tú también representas tiene grandes valores y beneficios sin embargo estamos conscientes que se deben hacer mejoras esas mejoras esos constituyentes nos dicen las queremos hacer pero necesitamos el mecanismo entonces por eso nuestra invitación en este punto en particular quizás es el que menos detalle tiene de qué sería el beneficio para cada cual porque el beneficio para cada cual lo tiene que definir su propia junta tú estás al lado de Alex el fondo Álvaro de Andrés Paqui confundo los nombres Andrés conoce muy bien que las reglas que rigen al fondo Álvaro Orquechocue son distintas a las que rigen el fondo de comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras y en los dos está el ministerio del interior y en los dos estamos nosotros como administradores y en los dos está también el ministerio de educación haciendo un aporte significativo entonces nuestra razón de traer esto aquí es indicar esa voluntad que esta comisión tiene de motivar a que se den los instrumentos para que esos fondos puedan tener las herramientas nuestro compromiso siempre ha sido que esas buenas prácticas que encontramos de un fondo puedan ser trasladadas al otro porque al final del día lo que estamos buscando es que los jóvenes que se benefician de estos recursos puedan lograr esos proyectos de vida y no tengan que seguir ese camino de hacer unos pagos que en un principio no tenían por qué haberse hecho porque es que la naturaleza de estos fondos es generar una cartera condonable al 100% más los beneficios de sostenimiento que suelen acompañarlos de ahí que nosotros celebramos valoramos e invitamos a que esta comisión reconozca la importancia de que en ese proyecto de ley que respaldará varios de los puntos de este plan de alivios e incentivos este sea un punto crucial no un punto accesorio o menor un punto crucial porque son miles miles los jóvenes que podrían encontrar con estos desarrollos soluciones para las situaciones que hoy viven y las que vivirán quienes a futuro también participen de los mismos precisión adicional no listo entonces sobre este sobre este punto o de lo que ya se había aclarado vamos pasar aquí estamos hablando de una población inicialmente de 18 mil donde están los 9 mil 5 y 4 2 y 2 cierto o no y 2 eso no están dentro de los 39 mil no son totalmente aparte unos son los que están al cobro y otros son los que están rezagados que evidentemente en este momento se encuentran cursando sus estudios pero están rezagados en los semestres son dos poblaciones completamente diferentes los 18 mil son diferentes a los 39 mil o hay parte de los 18 en los 39 mil no 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 son poblaciones diferentes uno tenemos los rezagados y dos tenemos los que están al cobro ya ok perfecto entonces pasamos al punto número 7 a cargo de Iván Morales jefe de la oficina de planeación Paula en Nau continuamos entonces con el punto número 7 por favor me ayudas con la diapositiva al frente por favor gracias condonación de un porcentaje de la obligación financiera por impacto social positivo hago referencia entonces a la mención que hizo el presidente anteriormente con el caso o muchos casos que representa Juanita pero también de muchos docentes y de educación superior debo decir que no podíamos quedarnos por fuera de este plan de alivios teniendo en cuenta la dimensión internacional y tampoco un apoyo real a la investigación y a la parte académica y desarrollo y de proyección social entonces la población objetivo serían los graduados egresados con crédito y CETEX en etapa de amortización que desarrollen proyectos de impacto social positivo para el país esto que significa significan proyectos de investigación y o de docencia en universidades públicas que cursen maestrías o doctorados en Colombia y también incluimos que tengan pasantías en el exterior así como posibles proyectos relacionados con economía naranja por supuesto y sectores priorizados en los ocho focos de la misión de SAGES las alternativas cuáles son aquí va a ser interesante mencionar reducción de capital o de intereses para graduados colombianos con créditos y CETEX en amortización que es lo importante de esta herramienta que se van a diseñar convocatorias para seleccionar a esos usuarios elegibles que determinarán las condiciones de acceso al beneficio las necesidades entonces estamos trabajando en un análisis técnico y financiero la medición de su impacto el diseño y puesta en marcha de las convocatorias y estamos hablando de un mediano plazo muchísimas gracias vamos a ordenar las preguntas aquí vamos con el doctor Alejandro Ceballos aquí gracias Paula una pregunta la pasantía en el exterior es un requisito obligatorio o la pasantía puede ser en otras universidades digamos aquí en el país puede ser en el país también así que lo que queríamos era visualizar el componente internacional para que se entienda también como apoyo perfecto gracias de Asofrudea nuestro colega Paqui y Fenares este desarrollo de proyectos muy interesante pero sería muy importante porque si hay algo que tenga impacto positivo en el país son los proyectos de extensión universitaria sobre todo los de tipo solidario o de innovación social entonces sería también importante incluirlos no solamente que queden investigación y docencia puede ser investigación docencia o extensión correcto lo mencioné pero no está explícito queda incluido a partir de este momento gracias por aquí buenos días Andrés Faki representante de los indígenas estudiantes bueno antes quería hacer una intervención frente a lo que decía el profe Pedro digamos y nuestra lucha como indígenas estudiantes es seguir fortaleciendo ese arraigo cultural que traemos desde las comunidades indígenas o desde los territorios y yo creo que en este en este campo pues de los impactos sociales sería importante reconocer digamos también teniendo en cuenta lo que decían hace rato lo del tema de los fondos pues nosotros ya tenemos prioridad a construir que hay un reglamento operativo pero con los recursos que manejan y CETEX y pueden ser digamos discutidas desde este escenario yo creo que los procesos de fortalecimiento o como lo decía el profe la extensión social que que cumplen pues los indígenas estudiantes pues se tengan en cuenta la idea es que puedan retornar retornar a los territorios es nuestra lucha siempre que los indígenas que se formen vuelvan a los territorios y en ese sentido pues también hacerle un análisis minucioso como lo decía el profe volver al territorio demanda un ingreso mínimo de recursos económicos entonces tener en cuenta eso para para los estudiantes indígenas que no hacen parte del fondo pero tienen convenios con CETEX entonces para ponerlo a chico muchas gracias de hecho en el tema de trabajo con fondos desde internacionalización estamos trabajando de la mano y lo vamos a presentar en las propuestas que siguen en nuestra siguiente mesa que sería financiación y características y portafolio de servicios es decir queremos que siempre la dimensión internacional esté contemplada en toda la misionalidad de CETEX así que claramente incluye todas las poblaciones incluyen los fondos y demás gracias por tu aporte bueno frente a eso perdón vamos ah vas si quiero frente a eso nosotros vamos a presentar el reglamento operativo del fondo Álvaro del cuecho mañana tenemos una reunión en Cali con los representantes estudiantiles de los cabildos indígenas universitarios y yo creo que sería importante tener estos aportes porque dentro de la reglamentación desconocíamos esto entonces si les solicito que estos aportes también nos los hagan llegar mañana en el escenario de discusión podemos hablar ahorita al final y con mucho gusto y nos da la retroalimentación también gracias Fenares y cerramos esta ronda de intervenciones si no hay más Oscar Moncayo una recomendación más que todo en este punto que es digamos que una de las puestas en marcha del tema de proyección social en Fenares siempre y es aunado con lo que decía el profesor Ceballos de la Universidad de Caldas es dejarlo bien redactado en cuanto a la pasantía porque queda como si fuera requisito y dos ligando el tema del proceso de paz de los municipios afectados por el conflicto así no sean del territorio personas que si quieran asumir el compromiso de ir a apoyar entonces que quedara como una especie de parágrafo o algo como quieran redactarlo en el sentido que esas personas también tendrán no sé si lo van a calificar por puntos o como será la convocatoria pero que se tengan en cuenta las personas que se van a arriesgar a meterse a territorios en conflicto aun en conflicto o territorios que sufren en conflicto para poder darles desarrollo progreso y todo este tema de proyección social muy importante muchas gracias Oscar Moncayo de Uniminuto tiene la palabra también aplaudo esta iniciativa Uniminuto se caracteriza por los temas de proyección social entonces me uno a varias voces relacionadas a que está muy enfocado a las funciones sustantivas de investigación y docencia en representación de las instituciones de educación superior privadas creo que abrirlo también a las universidades privadas donde hay muchos beneficiarios de ICETEX frente a los proyectos de proyección social o proyectos de extensión yo tengo varias alternativas emprendimiento productivo social trabajo comunitario proyectos de desarrollo comunitario de innovación social voluntariado nacional e internacional acompañamiento articulación de la media con la educación superior creo que hay que definir mucho más esos proyectos y pues me pongo al servicio para poder delimitar esas iniciativas inclusive para esas convocatorias no solamente a título personal sino de uniminuto y las personas que nos acompañan en los temas de proyección social para que podamos afinar esas características de las convocatorias gracias maravilloso de hecho lo vamos a ver en profundidad en las nuevas líneas en portafolio lo podemos incluir claramente aquí también en el tema de las convocatorias si ven en la parte inferior pues claramente cada convocatoria tendrá sus criterios pero va a ser muy importante porque ya desde internacionalización estamos trabajando en esas líneas que usted acaba de mencionar es decir ya el componente internacional y también desde la región regionalización e internacionalización precisamente para que se dé el impacto en extensión deseado por las instituciones de educación superior así que muchas gracias listo perfecto muchísimas gracias no sé si no hay una adicional entonces pasamos al siguiente punto que es el número 8 hay una aquí está el profesor Pedro Hernández Iván bueno me quedó yo digo que que en este séptimo punto uno hay que relacionarlo con el siguiente y dos también hay que involucrar porque aquí no sale el caso de Juanita en lo que está ya explicitado en la diapositiva entonces yo diría uno estoy de acuerdo con lo de extensión solidaria pero solidaria tiene que quedar claro que ahora la mayoría de la extensión es remunerada en las universidades entonces es la que estén en proyectos de extensión comunitaria sin cobro en el caso de de Juanita cuando se habla aquí de beneficios de reducción de capital o de intereses ahí se debería de colocar población que no haya tenido que haya sido muy cumplida y que tengan un digamos unas cargas les haya tocado un modelo de crédito que de los más altos que se esté manejando y que estén cumplidos aquí nos involucra los trabajadores independientes ¿sí? porque la mayoría de los profesionales hoy en día en el mercado rebusque entonces están trabajando como profesionales independientes y que cumplan con la financiarización y la seguridad social también podrían ser objeto de este beneficio entonces yo creo que esto si hay que irlo mirando ya porque le damos beneficios y o sea castigamos a los cumplidos en último miremoslo así si tienen capacidad pueden que tengan capacidad de pago y están cumpliendo pero no se sabe a costa de qué y las manifestaciones de Chile es de esa gente ¿ya? hay que buscar incentivos a eso son dos cosas uno con referente al punto 7 en el que todavía estamos estamos hablando de graduados estamos hablando de colombianos usuarios de ICTEX ¿correcto? entonces aquí estamos cubriendo toda la población y tomo notas sobre el tema de extensión solidaria considero que el siguiente punto usted hace referencia al que ya vamos a tratar de financiación contingente perfecto entonces doy la palabra a mi compañero Iván jefe de planeación para que trate el punto 8 buenos días espero responderle sus preguntas profesor Pedro sus inquietudes y obviamente a todos los demás este punto lo llamamos transición a pago o repago contingente al ingreso y quiero arrancar por aclarar lo siguiente estamos aquí hablando de pasar créditos existentes de ICTEX a pago contingente al ingreso no estamos hablando de entregar nueva financiación contingente al ingreso que es una discusión distinta entonces y por esa razón tampoco estamos hablando de los fondos de los que se establecen en la ley 1911 estamos hablando reitero de créditos que hoy existen que se pasarían a pago contingente al ingreso quiero arrancar por hacer esa claridad para que lo tengamos todos muy presente entonces en primera instancia en términos de los requisitos que esta parte del plan o que este componente del plan tiene hablamos de claramente de crédito actual en etapa de amortización y creo que el segundo requisito era el que el profesor Pedro se refería personas que contribuyan al sistema de seguridad social no necesariamente empleados estoy de acuerdo con esa observación que me hicieron también al principio sino que estamos aquí hablando de personas que contribuyan al sistema de seguridad social ¿por qué es importante eso? porque necesitamos tener una forma adecuada del recobro de esas obligaciones contingente al ingreso y contingente claramente depende de es lo que significa depende del ingreso por esa razón las características son las siguientes no hay repago cuando el beneficiario se encuentra desempleado dado que no tiene ingresos pues no tiene obligación de pagar porque precisamente es contingente al ingreso no existe el concepto de mora precisamente por esa razón y adicionalmente por que la liquidación de la seguridad social que está en función de los ingresos determinaría también la forma en que se recobra este tipo de obligaciones entonces el concepto de mora y el concepto de incumplimiento no existen y por esa misma razón tampoco se ve afectada la vida crediticia o el récord crediticio de una persona en particular dado que no asuma la obligación por efecto de un nivel de ingreso cero o muy bajo los cargos de repago nunca superan un porcentaje establecido del ingreso ¿qué significa eso? ¿qué es un cargo de repago? un cargo de repago básicamente es la proporción del ingreso que significa el pago o la cuota correspondiente a la financiación de la educación superior entonces para poner simplemente un ejemplo si mi ingreso es mil pesos y yo pago 500 como obligación de mi financiación de la educación superior pues mi carga de repago sería el 50% en ese ejemplo particular en ese sentido dado que tenemos que establecer una carga de repago adecuada pues esa carga de repago siempre será igual supongamos si establecemos que es el 10% entonces para el ejemplo de los mil pesos la carga de repago o es decir la cuota de pagar mensualmente equivaldría a 100 pesos en ese orden de ideas y claramente aquí los plazos de repago están en función del aporte mensual entonces en ese sentido si los repagos son menores pues tendríamos que revisar cómo eso amplía los plazos para recoger o recobrar estos recursos que se invirtió en la educación superior y aquí quiero hacer hincapié en esto y creo que ya lo habían dicho todos mis compañeros pero yo lo reitero y es que tenemos que tener mucho cuidado con la afectación que este plan de alivios y que la estructuración en general de los productos que nosotros tenemos en ICETEX tenga la capacidad de seguir impulsando los proyectos de vida de las personas que vienen atrás eso es fundamental no solamente que hagamos algo para los que están hoy en una situación de necesidad de financiar su educación superior sino que garanticemos que los que vienen atrás también tengan esa oportunidad ¿cuál sería entonces la población objetivo de este componente? usuarios de crédito actuales que tengan cargas de repago altas que tendríamos que establecer un criterio para definir qué significa alto y que se encuentren cotizando al sistema de seguridad social o que por lo menos estructuralmente lo hayan hecho es decir que ya hayan tenido un historial de contribución al sistema de seguridad social y por último que deseen pasar al sistema de pago contingente al ingreso para hablar de las necesidades es importante que nosotros tengamos la posibilidad de hacer un ajuste legal en la ley 1911 específicamente en el parágrafo del artículo 4 que me va a permitir leer los créditos que otorgue el ICTEX en cualquier momento antes o con posterioridad de la entrada en vigencia de la presente ley no se podrán transferir al sistema de financiación contingente al ingreso en consecuencia los deudores crediticios del ICTEX no podrán acceder simultáneamente al sistema FCI ni a la prestación del SAVES y tampoco serán beneficiarios activos ni pagarán el crédito que tienen actualmente con ICTEX a través de la contribución SAVES si bien estamos aquí hablando de un cambio en la forma de pago si podría este parágrafo representar una barrera para hacer ese ajuste entonces por esa razón es necesario o sería necesario modificar este parágrafo tendríamos que hacer un decreto reglamentario y adicionalmente no está en el slide pero lo incluimos necesitamos una capacidad de coordinación interinstitucional alta no solamente depende de que el ICTEX tenga la capacidad de implementar el pago contingente al ingreso sino que debemos coordinar con algunas otras instituciones del gobierno nacional para poder hacer ese recobro y precisamente por las razones de esas necesidades que están planteadas allí la temporalidad de este componente del plan de alivios está más en función de ser de mediano o largo plazo entonces para que tengamos claro eso porque claramente estamos sujetos al trámite legislativo a la posibilidad que esta idea y todas las demás que requieren a un ajuste legislativo tengan la fuerza de la idea que tenga en el congreso y la capacidad que tengamos también de definir o de coordinar los elementos ya operacionales que nos permitan hacer este recobro esto básicamente sería el componente de transición a pago contingente al ingreso perfecto muchísimas gracias Iván el presidente tiene sí este es uno de los puntos que a lo largo de estas sesiones de trabajo pues ha generado siempre inquietudes inquietudes que son legítimas las conocemos y las reconocemos y precisamente como eventualmente puedan haber comentarios en ese sentido quiero que nos remitamos al texto del acuerdo firmado el 14 de diciembre del 2018 porque es importante hacer una claridad y una precisión que ayude a contextualizar las intervenciones voy a leer el acuerdo completo entre otras nos ayuda a recordar cómo hay una imbricación entre lo que estamos haciendo en esta comisión y lo que fue como tal acordado reforma al ICTEX el gobierno nacional incluirá un artículo en el plan nacional de desarrollo 2018 2022 que permitirá la reforma integral del ICTEX que garantice en forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los colombianos en desarrollo de esta facultad se transformará la gobernanza estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación incluidos los fondos creados en la ley 1911 de 2018 entonces en lo que atiene a la ley 1911 del 2018 es importante recordar que es una ley en la cual convergen y que fue el fruto de una discusión muy amplia de muchos años de muchos actores en el congreso de la república en la que como estaba mencionando convergen varios elementos uno de los elementos que está contemplado en la ley es la creación de un fondo este fondo tiene establecida unas fuentes de las que puede utilizar esa ley a su vez contempla un mecanismo de cobro en un principio un mecanismo de cobro de los recursos que se utilicen de ese fondo y también contempla una limitación entonces el mecanismo de cobro con varias de las plataformas personas entidades que están aquí representadas lo hemos discutido y hemos tal cual como Iván lo ha mencionado encontrado que se constituye en una alternativa real benéfica solicitada esperada demandada demandada por centenares de miles en la medida que esa ley creó una tabla y puso unos topes puso unos topes de tiempo y puso unos topes de aporte en ese orden de ideas varios de los aquí integrantes de este espacio han dicho eso es positivo lo segundo crea unos fondos ese fondo no se ha materializado ese fondo no tiene un peso y el gobierno nacional ha sido claro y enfático en diferentes lugares y escenarios no hay voluntad de materializar ese fondo en tanto que ese fondo tiene unas debilidades estructurales en cuanto a precisamente esas fuentes lo tercero es que esa ley tiene una prohibición expresa que es la que acaba de mencionar Iván entonces no es posible hoy que esta figura que está surgiendo del diálogo de todos ustedes se pueda materializar si no se levanta esa restricción estamos convencidos que el levantar esa restricción permitiría que esta forma de pago de las obligaciones que trae inmensos beneficios en términos reales de valor para los jóvenes pueda darse para aquellos fondos y para aquellas obligaciones que ya están es decir en ningún momento la puesta en marcha de este punto implica que se otorguen nuevos esa es discusión de otro momento tal como está contenido en nuestra agenda pero nuestra propuesta en este momento es que pueda ser una alternativa que podamos extender a aquellos que ya están pagando y nos invitan a que tengamos otra forma en la que ellos como tal puedan pagar tiene que haber una modificación legal al tener que darse una modificación legal esto nos pone en esa ruta de tiempo de incluirla el levantamiento de esa restricción podría inclusive pensarse si tiene cabida a que ahí se ponga una nueva restricción la restricción a no utilizar esos dineros en ese fondo y dejar de una vez zanjada esa posibilidad porque el gobierno nacional ha sido totalmente claro y enfático que no está de acuerdo con esa fuente para ese fondo y de esta manera pues poderlo contemplar como uno de los elementos dentro de este plan quería hacer esa precisión porque creo que es útil remitirnos al texto del acuerdo porque en el acuerdo en lo que concierne a 1911 fruto de ese ejercicio grande de diálogo que tuvimos la preocupación radica es con relación al fondo no con relación a la forma de pago perfecto muchísimas gracias entonces este último punto vamos a dar la palabra al profesor Orlando y a Alejandra nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con esta propuesta gracias yo había señalado en la intervención en su momento cuando hubo espacio para proponer o discutir la financiación contingente al ingreso es decir la ley 1911 de 2018 en ese momento señalé que cuando el 90% de los aspirantes a la universidad pública no pueden entrar porque no hay cupos suficientes no tienen más alternativa que financiarse su educación superior de forma privada es decir con sus propios recursos o los de sus familias entonces de esa manera la educación superior no sería un derecho fundamental como lo dice una de las sentencias de la corte constitucional sino sería simplemente una inversión privada que hace alguien con propósito de obtener rentabilidad a futuro una vez se gradúe por otra parte señalé que cuando alguien queda expuesto a quedar por fuera de la educación superior excepto que la asuma privadamente tiene dos alternativas ir a la banca convencional o ir al ICTEX entonces en el caso de ir al ICTEX cuando se presenta esta posibilidad número 8 uno diría que cuando se adquiere un crédito que es reembolsable pagarlo contingente al ingreso o no contingente al ingreso no hace diferencia en el sentido de que lo tiene que pagar pero obviamente la financiación o perdón el pago contingente al ingreso tiene la diferencia de que le facilita al deudor que lo pague cuando tiene ingresos cosa que de no existir pues tendría dificultades para pagarlo en eso no hay ninguna duda pero lo injusto de financiarse privadamente la educación superior con préstamos contingente al ingreso o no contingente al ingreso radica en que quien va a la universidad además de generar beneficios privados como es un mejor salario genera beneficios públicos para toda la sociedad y en ese caso la sociedad no está pagando esencialmente nada y esos beneficios públicos aquí hay una lista larga que habrá ciudadanos más respetuosos de los derechos democráticos con valores éticos menos criminalidad etcétera entonces es un es un aspecto de injusticia entonces yo no desconozco que esta propuesta de alivio beneficie a aquellos que actualmente no tienen un empleo y que solamente puedan ser ejecutados por el pago una vez lo adquieran y no con una cantidad fija sino proporcional al ingreso que van a tener obviamente eso no se puede desconocer pero por otro lado expresar acuerdo con esa modalidad de pago es expresar acuerdo con la privatización de la educación superior en el sentido que se la pague aquel que la usa y no ponga ni cinco centavos la sociedad que también se va a beneficiar y además porque quien accede a prestar no es que voluntariamente lo quiera hacer sino que no tiene más alternativa y como se ha visto en la estadística el 93% de quienes acuden a empeñarse para la educación superior son ciudadanos o jóvenes de los estratos uno, dos y tres el 93% está en la estadística que hemos traído aquí de manera rutinaria entonces realmente pues es una dificultad digamos en términos de principios para que hemos estado en el debate acoger esta modalidad porque es de cierta manera legitimar lo que sería la aplicación de la ley 19-11-2018 no quiero con ello decir que estos deudores a los que se hace referencia hagan parte de esa ley ya se fue claro en mostrar que es una modalidad de pago similar a la que determina la ley pero ellos no hacen parte de la ley entonces yo quería dejar la constancia acerca de la posición negativa frente a esta modalidad de pago estamos discutiendo específicamente no lo que es financiación contingente al ingreso sino lo que tiene que ver con el pago entonces le recuerdo pues que debemos acotar la discusión específicamente en este punto porque ya estamos cerrando antes de pasar a las conclusiones Maximiliano y hay una precisión aquí antes o pasamos con Maximiliano la palabra Alejandra que lo que dice el profesor Acosta y aquí estamos hablando que nos no oyen en el pero está apagado ¿está prendido? ya tienes que no me pues antes de darle la palabra a Alejandra hablar de lo que dice el profesor Acosta y es aquí estamos abordando el primero de los cinco ejes que esta mesa a lo largo de diez sesiones ha establecido como la línea de trabajo de la reforma integral a ICETEX estamos hablando del plan de alivios e incentivos ocho puntos corto, mediano y largo plazo que pueden tener ascendencia en los grupos de interés algunas más que otras pero creo que la idea es con el compromiso de las de cada una de las sugerencias que nos han hecho de llevarlas incorporarlas en las instancias la junta directiva de enero que son las medidas de corto plazo incorporar las medidas que tienen un poco más de aliento a ir incorporando esas medidas yo creo que aquí no vamos a alcanzar un consenso completo frente a cada uno de los elementos expuestos lo que sí queremos y creemos que podemos alcanzar es una manifestación de este espacio de trabajo en acoger ese plan de alivios en acogerlo pues con las diferencias con las dificultades que haya pero decirle a medida a este espacio que aquí hay una serie de medidas que va en buen camino que hay oportunidad de mejora en algunas que ya están que tenemos el compromiso de incorporar discutir debatir en la próxima junta directiva pero que no dilatemos más la la instrucción al ICTEX de poder avanzar allí de que tenemos meridiana tranquilidad con la reforma de que creemos que esto va a beneficiar a más de 115 mil usuarios de ICTEX y que realmente no necesitamos más jornadas de trabajo para esperar una decisión que podemos tomar en este momento entonces precisamente me da la entrada profesor en que no vamos a estar de acuerdo en todos los temas pero si tenemos que estar de acuerdo en avanzar en la implementación de este plan de alivios y que podamos ya a partir de la junta directiva de enero tomar las decisiones de corto plazo y avanzar ya con el equipo de trabajo de ICTEX del gobierno nacional en las que demandan otra serie de trámites ante otras instancias de gobierno del legislativo etcétera tenemos la próxima la próxima sesión es sobre el punto 2 que es financiación entonces no sé si antes de darle la palabra a Alejandra Iván sobre eso quiere precisar algo y tenemos a Daniel sobre este punto específico Alejandro Ceballos y cerramos en estas tres una claridad adicional sobre lo que comentaba el profe Orlando y es precisamente que reitero no estábamos discutiendo la financiación de nuevos créditos y está claramente expreso en los requisitos que estamos hablando de créditos actuales que se encuentran en etapa de amortización eso es importante tenerlo en cuenta y adicionalmente que el costo en el que incurrimos en este caso está asociado nuevamente como lo notaba el presidente hace un rato al flujo de caja precisamente la afectación al flujo de caja y cómo y digamos en qué cantidad esa afectación o en qué medida esa afectación existe lo que tenemos que calcular muy bien y para lo que necesitamos no solamente una coordinación institucional muy alta sino también la cantidad de información necesaria para hacer ese trabajo que ya hemos venido adelantando gracias tiene la palabra Alejandra y Daniel sobre el punto en particular Alejandra vas a estar sobre el punto si es sobre el punto yo te cedo la palabra es solo sobre el punto entonces vamos a abordar los que tienen que ver con el punto específicamente sobre pago contingente al ingreso nosotros como usuarios del ICTEX como Juanita que todos los días tenemos que vivir la situación de tener esas cuotas tan altas como un millón de pesos esto detiene la hemorragia que hoy tiene condenado a los usuarios del ICTEX y debe ser claro que esto es voluntario esto no va a ser obligatorio eso es una acotación muy importante quien accede a eso es porque ve en un mecanismo como esto que su realidad del día a día y el de sus familias puede convertirse en una mejor oportunidad para cumplir sus proyectos de vida solo por eso lo va a hacer esto no va a ser obligatorio si alguien decide continuar con el crédito o la línea que tiene puede hacerlo entonces esa es la salvedad y lo segundo que quiero dejar sobre esto es que si es importante que el día que esto sea una realidad exista una muy buena difusión porque uno de los talones de Aquiles digamos de cualquier beneficio que se vaya a sacar el solicitex es el mensaje si ellos no son conscientes que pueden acceder a esto entonces no nos sirvió de nada todo lo que hicimos incluso mecanismos como la precalificación del acceso a cualquier beneficio de forma que el usuario le llegue una notificación por correo electrónico y le diga usted tiene este abanico de beneficios usted está precalificado quiere saber más de esto acérquese a nosotros entonces en ese sentido apoyamos esto el pago contingente del ingreso aquí creo que sea muy claro que no estamos hablando de financiación esto debe ser muy importante porque aquí lo que estamos hablando es que los usuarios actuales puedan pagar de forma que si quedan sin trabajo no sean ellos y su coedudor condenados a un reporte en las centrales de riesgo o que si tienen un salario que tengan de sus ingresos un margen superior al 80% para invertir en sus proyectos de vida y no como hoy en día que la gente dedica como Juanita probablemente el 80-90% de sus ingresos para pagar el ICTEX abandonando sus proyectos de vida de emprendimiento ayudar a su familia por eso esto es probablemente uno de los puntos en los cuales los usuarios del ICTEX pedimos que se haga con gran urgencia y que no exista ninguna barrera ni en el Congreso ni por parte del Ministerio de Hacienda para que sea una realidad perfecto vamos a abordar primero las intervenciones específicas sobre este punto según la metodología que acordamos inicialmente tenemos Alejandro Ceballos tenemos en orden de la palabra me habían pedido Fenares no sé si era Pedro o la profesora Arpup y el profesor Orlando entonces vamos en orden a ver yo simplemente no me quiero volver repetitivo con las intervenciones que han hecho pero a mí me parece que nosotros en este espacio tenemos una responsabilidad con el país y tenemos una responsabilidad con los usuarios del ICTEX como lo han manifestado a través de la organización que tengo justo en frente mío y esa responsabilidad es que nosotros no podemos pararnos hoy de esta mesa sin dar una respuesta y esa respuesta no puede decir que vamos a dilatar más el hecho de llegar a un consenso para darle una solución a los miles de usuarios que en el mes de enero o en el mes de febrero tienen que rebuscarse a ver cómo le van a pagar al ICTEX las cuotas que les corresponde de tal manera que ahí me parecería un error que nosotros en este momento vayamos a mezclar la discusión revolviéndole a esto financiación contingente al ingreso cuando lo que aquí hay una propuesta muy clara y es que en forma voluntaria los usuarios que tienen inconvenientes para el pago en este momento se pasen a esa modalidad de pago contingente al ingreso que es una modalidad me parece justa con los ingresos que cada uno tiene y que está en condiciones de poder decir yo puedo pagar un 5% un 10 un 15 bueno eso depende de las condiciones de cada uno pero yo simplemente les quiero hacer es un llamado a la responsabilidad que esta mesa tiene con el país y con los usuarios del ICTEX y que vayamos a caer entonces en una discusión que no nos lleve a ninguna parte porque esa discusión la viene dando el país en otros escenarios y desde hace desde hace mucho mucho tiempo ya lo mencionaron es simplemente una forma voluntaria de ver cómo le puedo pagar al ICTEX y ahora el presidente lo decía y fue muy claro nosotros aquí no estamos resolviendo cada caso particular estamos dando unas alternativas que me parece que hay un trabajo juicioso del equipo del ICTEX para que cada caso se acoja a una de esas alternativas pero yo si les hago un llamado muy respetuoso yo fui usuario del ICTEX yo estudié hice mi posgrado uno de los posgrados con crédito del ICTEX afortunadamente pues ya lo pagué pero si no hubiera sido por el ICTEX no hubiera podido hacer ese posgrado en el momento en el que en el que pude de tal manera que yo les hago un llamado vuelvo y les digo fraterno respetuoso a que nos paremos de aquí llegando a un consenso para que en el mes de enero podamos leer el documento que se va a llevar a la junta directiva y darle una respuesta a los usuarios del ICTEX Muchísimas gracias Fenares entonces tiene la palabra el profe Arputo Yo hoy en el mismo sentido del señor rector en nuestra plataforma precisamente separamos la discusión de en dos puntos una cosa es que nosotros queramos soñamos idealizamos el tener una universidad pública gratuita y de calidad y que financie la oferta no la demanda eso es una discusión eterna ojalá lleguemos a una conclusión donde tengamos esos recursos ICTEX difícilmente existiría pero mientras zanjamos esa discusión y por eso quiero partirlo en dos escenarios muy distintos es mientras esa situación se zanja y podemos llegar a un acuerdo frente a ese punto y solucionamos ese punto no podemos olvidar toda esta cantidad de gente que está en cada uno de estos puntos como el caso de la compañera que hablaba de ICTEX como el caso de todos los 1217 y seguir diciéndoles no cerremos la puerta porque primero tenemos que solucionar eso y esa discusión del punto 1 pues perdónenme pero ya llevamos cientos de años discutiendo el tema y no hay solución ojalá lleguemos a esa solución pero mientras tanto estos alivios personalmente y la plataforma acompaña este plan de alivios sí tenemos ARPU y la profesora para cerrar aquí tenemos dos intervenciones acordamos abordar primero lo que tiene que ver específicamente con este punto entonces profesora tiene la palabra ARPU y vamos por allá gracias mi nombre es Beatriz Martínez yo quisiera para conectar con este numeral 8 hacer una referencia a la situación que no ha sido incluida en todos los puntos pero en este momento y es una situación que tiene que tener este tema tiene que tener una perspectiva de género desafortunadamente en ninguno de los puntos ni de los estudios que se han hecho y que hace el ICT y que nos ha presentado pues se hace una mirada sobre la situación de las mujeres deudoras del ICT y por qué lo digo aquí porque miren ustedes que hoy en día la situación de las estudiantes en las universidades está mediada por unas dificultades que han salido a la luz como los acosos la violencia sexual todas estas situaciones que quizás imponen en ellas una decisión de abandono y deserción de sus estudios de traslado de las universidades y una cantidad de situaciones que no llego a detallar pero que son absolutamente importantes y que como grupo social se necesita que haya una mirada específica para ser tratadas como deudoras en forma diferencial a los otros grupos que están allí por lo menos esto es lo que hoy en día se detecta y se anuncia en todo esto yo sí quisiera solicitar amablemente a la presidencia del ICTEX que por favor nos presentara un estudio de género con perspectiva de género y pudiéramos detectar cuáles son las causas por las que las mujeres llegan a ser deudoras del ICTEX quizás hay embarazos en estudiantes muy jóvenes hay unas situaciones que hay necesidad de detectar y que es un momento un momento que nos exige esta sociedad en que tengamos esa perspectiva y tengamos justicia con las mujeres y se les trate diferente y llega uno después de todo porque en todos hay este cruce a esta del pago contingente al ingreso resulta que desafortunadamente los observatorios laborales demuestran que las mujeres están sujetas a menos ingresos por su ejercicio laboral que los hombres en otras palabras con este último propuesta las mujeres estarían condenadas a pagar una deuda de educación toda la vida claro yo ya expuse hace en anteriores ocasiones como desafortunadamente aquí obviamente el contexto para trabajar es un contexto limitado y con unos parámetros que quizás ya mencionaron que no se puede uno salir de los parámetros porque se está manejando a los deudores el problema específico pero creo que hay necesidad de abordar mucho más amplio pues el tema el hecho que las mujeres no tengan ingresos las va a condenar a que estén toda la vida laboral sujetas a pagar un préstamo educativo que me parece muy cruel me parece tenaz pero además con la perspectiva de vida que tenemos las mujeres que es mayor a la de los hombres pues obviamente eso va a ser su razón de vida toda digamos durante toda su permanencia en la tierra entonces yo sí creo que si no se le pone a esta perspectiva de género no se miran si no tenemos que seguir pensando que hay unas deudas y que sí tenemos que trabajar la gratuidad en la educación más la oferta y la demanda y ojalá eso se pueda hacer prontamente y sobre todo para saldar las deudas con las mujeres que socialmente hemos estado castigadas por mucho tiempo yo dejaría ahí pero yo no estoy de acuerdo en que nosotras estemos o las deudoras estén condenadas a pagar y a no ser sujetas siquiera de créditos por estar pagando este crédito en el mercado mejor dicho se les anule precisamente por esa duración en lugar de tomar medidas de condonación mucho más rápida y mire el caso de Juanita Juanita que empieza su vida laboral pues tiene que sacrificarse para poder tener que pagar una deuda que quizás debía estar simplemente por tener unas desigualdades sociales también estar permeada por unas directrices diferentes y un manejo diferente gracias una respuesta y pasamos entonces a la solicitud de la palabra de Alejandra pero tenemos ARPUP y tenemos al profesor Orlando Acosta también gracias las anteriores dos intervenciones fueron comentarios pero esta sí es una pregunta y un llamado profesora estamos en la misma página de hecho tuvimos la oportunidad de compartir en alguna de las mesas anteriores hablábamos explícitamente sobre el tema de género y es muy importante hacer esa presentación no sé si propiamente será un estudio pero sí una presentación con la tipología quiero mencionarle por ejemplo que los nuevos préstamos estamos hablando de un 58% de mujeres lo tenemos ya clasificado y absolutamente identificado también entendemos que en alianzas y en fondos de administración las mujeres en temas de legalización estamos hablando de más del 53% las mujeres presentan mejor comportamiento de pago eso es algo que también hemos identificado desde los diferentes análisis que se han hecho desde la oficina de planeación y estamos hablando estoy buscando aquí una diapositiva discúlpeme sobre los temas específicamente para estratos 1 y 2 estamos hablando del 57% de los créditos son para mujeres cuando vamos a temas de legalizaciones o aplaciamientos o vamos a entender todas las dificultades que pueden presentar específicamente en esta población precisamente eso fue lo que nos motivó a hacer claramente la presentación que hicimos hoy porque estos casos que ellas presentan en el momento de presentar dificultades para hacer los pagos es lo que estamos teniendo en consideración precisamente sobre la mesa y en temas de ah bueno y también Iván me llama aquí la atención sobre las zonas geográficas apartadas aquí donde estamos hablando de territorios y de regionalización estamos hablando que en esos casos específicamente el 59% son mujeres así que para nosotros sí es muy relevante y muy importante y sí lo estamos teniendo en cuenta lo que no hicimos hoy fue presentarlo pero cuente que de aquí en adelante lo vamos a seguir haciendo para que sea visible que es diferente pero sí lo estamos trabajando ahora cuando estamos hablando de contingente al egreso específicamente tenemos varios casos que hemos hablado y también con mujeres y ejemplos en otros países a ver qué pasaba con esto por ejemplo yo mamá de mi hija Susana de 11 años en fin si quisiera entrar en un proceso como este y acogerme voluntariamente a esta modalidad porque no va a ser una imposición pues claramente no podría hacerlo si no tuviera esta posibilidad disponible para mi cabeza de hogar o como para muchas otras mujeres en Colombia entonces digamos que acogemos y estamos de acuerdo con su perspectiva es muy importante no debe ser invisibilizada y también entonces de aquí en adelante presentaremos esto como apartado y como parte principal de las exposiciones gracias qué pena quiero hacer también un complemento a lo que acaba de mencionar Paula las experiencias internacionales en contingente al ingreso dicen que es el mecanismo más justo con las mujeres porque es el mecanismo más justo con las mujeres a diferencia de la forma de pago que nosotros tenemos en la actualidad que le aplica a todos por igual hombres y mujeres porque hay momentos en la vida de las mujeres en las que deciden emprender ese lindo camino de ser madres y hoy esa madre que acaba de tener su hijo llega a su casa con su hijo y le llega un recibo de pago no diferencia nuestra forma de pago actual esos momentos de vida en los cuales hay un retiro temporal del mercado laboral la amortización los pagos contingentes al ingreso reconocen ese proyecto de vida reconocen esa decisión de conformar un hogar y en consecuencia cuando esas mujeres que traen vida a este mundo deciden emprender ese camino de estar con sus hijos y con sus hijas se suspenden los pagos y no es que se acumulen para después esos pagos quedan suspendidos no genera ningún reporte a centrales de riesgo como ahora se habló porque no tiene lugar no generan una acumulación posterior de capital o de intereses porque no tienen lugar y posteriormente cuando vuelven y se vinculan al mercado laboral el pago que hacen es un porcentaje de su ingreso no es como es hoy que es una cuota fija totalmente desconectada de su realidad de ingresos precisamente por ese enfoque diferencial de género profesora que usted nos invita a tener en esta comisión fue que en el ejercicio de referenciación internacional encontramos que uno de los grupos poblacionales más beneficiados con una forma de pago de esta naturaleza son las mujeres perfecto tiene la palabra Alejandra sí yo quería aclarar o complementar mi intervención anterior en primer lugar he hecho referencia a la financiación continente al ingreso porque el señor presidente del ICTEX ha señalado explícitamente el texto del acuerdo que contiene ese tema o sea que no es un tema artificial el que he traído por otra parte ese fondo de financiación continente al ingreso bajo la ley 19.11.2018 tiene la noción de solidaridad esa noción de solidaridad hace referencia a que quienes privadamente se pagan la educación superior y que no tienen un recurso para ello deban acudir a un préstamo que se lo hace el gobierno o el estado y luego lo tienen que reintegrar una vez tengan ingresos como lo dice su propio nombre o sea que el ICTEX en ausencia de esa ley ha venido de cierta manera funcionando de esa forma porque cuando yo en la intervención de la reunión anterior señale a manera de simulación que esos 2.7 billones destinados a préstamos o a créditos por parte del ICTEX hablando en concreto del presupuesto de este año representarían un 75% de cupos a costos reales en la universidad pública pero el presidente del ICTEX claramente explicó que de operarse de esa manera se extinguiría el ICTEX financieramente porque de dónde obtendría recursos para seguir funcionando como lo hace históricamente entonces en ese sentido pues uno diría que la ley de financiación contingente al ingreso podría no haber sido necesaria si se dicta una ley que diga que los recursos del ICTEX todos se reembolsen o su cobro sea por la vía de financiación contingente al ingreso de hecho hace unas pocas semanas en la publicación del observatorio de la universidad colombiana aluden a una ex vicepresidenta del ICTEX que dice todos los recursos de todos los fondos del ICTEX colóquese en el fondo de financiación contingente al ingreso que en el momento tiene cero recursos según entiendo y se ha ido más allá otros han dicho colóquese allí también todos los recursos de la ley 30 de hecho en los países donde hay financiación contingente al ingreso todos los recursos públicos se han colocado en un solo fondo lo cual en Colombia al no hacerlo crea una gran inequidad en el sentido de que unos ciudadanos van a la universidad pública en condiciones altamente subsidiadas un ejemplo en la universidad nacional los estratos 1, 2 y 3 pagan alrededor de 100 mil pesos semestre comparado con universidad privada de cierta calidad de 10 millones 15, 20 y 25 millones de matrícula por semestre excepto que alguien quiere ir a una de garaje más barata entonces ese es un aspecto que en términos de equidad ustedes han visto que es una de las razones centrales del actual paro nacional de que unos tienen unos beneficios mientras otros están excluidos entonces yo he hecho una pregunta aquí de manera reiterada si es que el gobierno está pensando o pretende colocar los recursos de la ley 30 y los recursos del ICTEX actuales de los 260 fondos en el fondo de financiación continente al ingreso porque ustedes han visto las actas de la Cámara de Representantes donde aún rectores de la pública estuvieron de acuerdo con que se expidiera esa ley pretendiendo que recibirían por la oferta lo que están recibiendo por la ley 30 y subirían las matrículas para recibir por la vía de la demanda usando el mecanismo de la utilización continente al ingreso bueno habrá unos decretos reglamentarios que se espera si van a prevenir eso que algunos llaman una viveza de parte de los rectores de la pública en ese sentido de tener doble ingreso entonces yo quisiera que en eso se fuera explícito si se está pensando es decir desde el ámbito del gobierno nacional descentralizar todos los recursos en la financiación continente al ingreso y todo sea privado para que sea coherente con los teóricos del sistema de financiación continente al ingreso como el que mencionamos aquí con Chapman de Australia y otra serie de autores que abordan el tema de la economía y la educación superior entonces yo quisiera dejar allí la intervención específica para que Alejandra haga la intervención vamos a acotándole recuerdo nuevamente que estamos discutiendo no los temas de financiación sino que abordamos específicamente el plan de alivios bueno mi nombre es Alejandra Sánchez yo vengo en delegación de la asociación de representantes estudiantiles ACRES soy la representante del consejo directivo de la universidad javeriana una de las universidades privadas con más endeudados con el ICTEX en total son más o menos de los 26 mil estudiantes unos 10 mil los que están endeudados y de esos más o menos 6 mil y pico con el ICTEX entonces antes que nada yo sí creo que hay que decir que es el colmo que se haya iniciado la transmisión en vivo con un copy con un mensaje de que esta reunión estaba en el marco de la conversación nacional de Iván Duque porque lo cierto es que aquí el presidente del ICTEX Manuel ha referido el acuerdo que firmamos el año pasado para algunas cosas y debe ser el referente para todo esta reunión parte y es fruto de ese acuerdo de hace un año y cinco días que se firmó y no esta conversación nacional que es coyuntura del presidente Iván Duque entonces gracias por cambiar el copy pero lo cierto es que era lo mínimo lo segundo es que este plan de alivio se nos presenta de buenas a primeras porque lo cierto es que la reunión pasada solamente me comentaba mi compañera que vino Jennifer solamente se exponen las líneas y los ejes temáticos de los que trataba que son pues en últimas los ejes generales acá se pone un poco más explayada la propuesta pero lo cierto es que no se envía con antelación ni con previo aviso a los asistentes de la mesa y no tenemos tiempo ni de analizarla ni de estudiarla a fondo y pues hoy lo cierto es que surgen muchas dudas y muchas inquietudes que no se han resuelto y pues por lo tanto no se ha podido digamos decir que hay unos grandes consensos en esta reunión de modo que hablando con algunos profesores con algunos sectores de los estudiantes de la mesa que estamos de la mesa que conformamos también la mesa de diálogo nacional consideramos que no debe salir de esta reunión la idea de que hay un consenso o de que hay un acuerdo frente a este plan de alivios y que por el contrario debemos entonces lograr que haya un plazo para que nosotros revisemos a fondo este plan de alivios y podamos realizar una retroalimentación profunda de esto porque lo cierto es que solo con esta mirada general y esta mirada de pájaro que le dimos hoy en estas tres horas de reunión yo creo que ya he encontrado unos ocho elementos que nos ponemos a discutirlos en términos específicos pues no acabamos hoy y lo cierto es que no puede ser que se vaya a presentar un plan de alivios a la junta directiva del ICTEX sin que se haya tomado la retroalimentación técnica ojalá profunda y ojalá académica de los sectores y las organizaciones que conformamos esta mesa entonces consideramos que y desde la asociación hacemos la solicitud formal de que se nos envíe un consolidado de este plan de alivios uno cuáles son las fuentes y cómo se va a financiar la totalidad de los recursos de los que se está hablando dos a cuántos usuarios y beneficiarios pues va a cobijar este plan de alivios en cada una de las modalidades no está en su totalidad el consolidado no está tampoco en términos concretos y técnicos lo que se está exigiendo tampoco está la forma en la que se va a financiar y con qué necesidades y qué requisitos específicos va a tener el Ministerio de Educación Nacional para este plan de alivios y por supuesto tampoco están muy contempladas algunos de los requerimientos que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo y planteando en estas mesas otros temas que yo creo que hay que decir indiscutiblemente les voy a mencionar algunos de los elementos que identifiqué y es con respecto a la condonación a la condonación de los intereses o del propio capital porque Juanita pues yo también estoy endeudada y yo sé que esto es la realidad que vivimos todos quisiéramos avanzar todos quisiéramos tener una realidad mejor prontamente pero la realidad es que si no se hace esta reforma estructural como se ha planteado desde un principio no hacemos nada y lo cierto es que el ICTEX desde hace unos años viene cobrando intereses sobre intereses y si no que me desmienta quien hace parte de todo lo financiero estos intereses sobre intereses se han visto acumulados en el capital si solamente se está condonando una parte de los intereses que en últimas se están cobrando y se sigue cobrando intereses sobre intereses o se sigue presentando esta figura de anatocismo no hacemos nada a largo plazo no hacemos nada en términos estructurales si uno de los programas que más pues ha sido criticado por parte nuestra es el de ser pilo paga que no tuvo ningún tipo de medición social y que por ende hoy presenta tantas digamos consecuencias en términos sociales fue producto de una decisión del ICTEX y nunca en ninguna ocasión se hizo un giro a tiempo a los pilos y por ende desertaron no puede ser que ahora se les exija terminar su pregrado para que se les pueda condonar el crédito no puede ser entonces que quienes se devolvieron a sus regiones a sus casas después de tratar de ingresar a la educación superior porque es la única opción porque lo cierto es que es un privilegio en nuestro país ahora se les exija que entonces regresen a terminar sus carreras cuando no se tuvo las consecuencias y no se tuvo la planeación necesaria para hacer ese programa de ser pilopaga lo otro es que se nos tiene que dejar claro también cuántos son y cuáles son y creo que ya lo hemos pasado en varios derechos de petición los que hoy son desertores del programa ser pilopaga quienes también hoy están rezagados porque es que no están rezagados porque quieran están rezagados porque el ICTEX en ninguna ocasión ha pasado los giros oportunamente entonces tienen que pagar su arriendo sus mantenimientos sus gastos con ingresos propios que estos estudiantes no cuentan la discusión frente a la financiación continente al ingreso indiscutiblemente se va a tener que aplazar y es algo en lo que creo que no hay consenso pero pues hoy no se va a dar esa discusión ya más a fondo es necesario entonces que de esta reunión salga el compromiso de que se nos va a enviar el documento técnico final con el que se demuestra en concreto y en específico todos los detalles de cada uno de los puntos de este plan de alivios de modo que todas las organizaciones aquí presentes estudiantiles profesorales gremiales podamos ir hacia nuestros estudiantes quienes representamos y podamos realmente retroalimentar esto de modo que en enero los primeros 15 días de enero tengamos entonces consensos frente a unos puntos mucho más concretos con muchísima más justificación y con muchísima más validación sobre todo en materia de financiación de fuentes porque serpilo paga como se financió con el impuesto cree que en últimas fue desfinanciando las universidades públicas y si esto en esto va a cabecer este plan de alivios entonces ahí sí tenemos que presentarnos con en completo desacuerdo entonces yo creo que vale la pena el esfuerzo importante que se ha hecho por parte del ICTEX por parte de todas las organizaciones presentes pero es necesario que se muestre toda la información a fondo y después entonces empecemos a hablar de consensos perdón gracias aquí tenemos una intervención una contrapregunta Arpú que no sé si todavía quiere a Sobrú Fenares y presidente sí Alejandra ¿me escuchan? sí mira yo la verdad es que no siento nada ni de simpatía ni de agradecimiento con el ICTEX ¿verdad? o sea a mí el ICTEX lo que me hace sentir mucho es angustia y desespero o sea mi situación actual es de angustia y desespero ¿por qué? porque hay plazos tiempos esperas demoras y yo no necesito ni un plazo más ni un aplazamiento más necesito que haya un consenso hoy para que esto comience en ruta mañana mismo si se puede porque es que o sea a mí la condonación no puedo esperar más de seis meses un año a que lo hablemos lo acordemos o sea yo estoy pensando ahora mismo el siguiente mes como lo pago entonces en 15 días que tengo que estar pensando aquí los que tenemos que hablar ¿quiénes son? los usuarios del ICTEX porque somos los que esta vaina nos tiene muy mal entonces a mí sí me parece importante que haya un consenso lo más pronto posible si se puede hoy mismo presidente o seguimos por este lado perdón vamos con Fenares tenemos a un minuto vamos en orden de la palabra Olmer Azoprudea estaba y el profesor Pedro bueno algo muy puntual que me sorprende dos puntos de tu intervención Alejandra dices que estos puntos no se han discutido y no se han compartido y que llevamos tres horas de discusión con respeto te digo que en la pasada sesión nos dedicamos exclusivamente a estos ocho puntos uno de los puntos es más está la transmisión para que no me hagas caras de que estoy mintiendo la transmisión menos mal se dio y uno de los puntos tanto me acuerdo que pidió Jennifer fue cuántos son los usuarios beneficiados y cuánto cuesta creo que en las tablas de hoy están acá cuántos son los usuarios y cuánto cuesta eso fue lo que se pidió el jueves pasado y no me hacen mentir los que estudiar entonces decir que no se ha discutido lo suficiente que no se ha hablado lo suficiente que no se compartió eso es mentira eso es faltar a la verdad y faltarle al respeto a esta mesa como número dos yo comparto el tema de la compañera Juanita hombre sigamos discutiendo todo lo que tú quieras sigamos discutiendo la 19 todo lo que tú quieras pero los beneficiarios desde que en este momento tienen esos problemas de crédito entonces los vamos a olvidar solo interés particular o plataforma en particular creo que muy egoístas con esa cantidad de gente que tiene estos beneficios tiempo y yo creo que ya es momento que también respetemos no solo la mesa sino que nos digamos las verdades y respetemos al país yo le pido al presidente Manuel que ya que el tema de ser pilopaga ha sido caballito de batalla de algunos sectores confirmenos eso de que a los ser pilopagas no se les giró sus recursos a tiempo porque hemos dialogado del tema en muchas ocasiones y yo quiero saber a cuántos estudiantes no se les giraba a tiempo y cuáles eran las razones porque no podemos decir que fue a todos yo por ejemplo tengo un primo que estudia en la universidad de los Andes por pilopaga a mí no me da risa Alejandra yo como no me río y cuando tú intervienes también te pido respeto a mi primo nunca le pagaron en tiempos que no eran siempre fue a tiempo entonces yo sí quiero que se aclare porque es momento de decírselo al país y que no siga siendo el caballito de batalla de un solo sector porque yo no veo que haya consenso en que todos digamos que esto no se puede discutir hoy lo que pasa es que tú no viniste en las sesiones anteriores ah bueno si estuviste el día que se fueron cuando incendiaron el ICTED entonces yo sí te pido Alejandra que tengan continuidad del vocero que envían porque hace ocho días se trató el tema ayer inclusive en la mesa también el presidente presentó parte del plan de alivios tenemos a Oscar Moncayo por favor bueno yo me uno a la invitación del rector Ceballos y vengo de una institución de educación superior privada muy grande además yo no sé qué haría el país sin un millón ciento noventa y siete mil ochocientos ochenta y cinco estudiantes matriculados en el dos mil dieciocho si no estuviera en la universidad privada porque en la pública son setecientos setenta y ocho mil sin contar el SENA entonces estos son sofismas y sofismas de distracción estamos un poco ya cansados de darle vuelta a los temas y de plantear cortinas de humo si no les parece que diga pago contingente al ingreso pues póngale pago dependiente al ingreso y así y así salda el tema del fondo de la financiación al contingente al ingreso yo me uno a varias voces en que ya llevamos diez sesiones de las cuales yo he estado presente nueve en donde seguimos dilatando discusiones digamos aquí el ICTEX hizo un esfuerzo por presentar un panorama bastante amplio sé que hay unos puntos que todavía habría que que estudiar porque no avanzamos con las de corto plazo que son más claras que tienen aplicación inmediata que se pueden llevar a junta vemos las otras un poco más despacio pero son cuatro de ocho si tratemos de ir avanzando entonces como dice la invitación a los miembros de la mesa muchas gracias gracias tenemos a Olmer que ha pedido la palabra yo les pido estoy tratando de dar en orden la palabra entonces tratemos de tener también un poco de paciencia entonces va Olmer tenemos aquí a ICTEX te arruina Pedro Hernández a Soprudea o Arpup que nos había pedido la palabra y ¿me recuerdas tu nombre? Vanegas listo bueno miren yo entiendo yo entiendo el afán de la compañera pues por su pago mensual y demás pero no podemos caer en el error de que tiene que ser ya sin antes pues hacer una aprobación previa del documento final sin antes hacer esa revisión y si usted analiza la intervención que hace la compañera Alejandra de Acres no es más que eso o sea esperemos que ya con lo que está aquí con los comentarios que se hicieron salga el documento el documento final ¿verdad? que eso no va a durar más de no sé un par 10 días 15 días máximo supongo y ese documento final que va a ser trabajado en la junta directiva presenten presenten ¿no? ¿cierto? porque de pronto tenemos no sé alguna sugerencia al respecto y es lo que hace la compañera hombre pues denos tiempo de revisar denos tiempo de mirar las sugerencias y pues previo a eso se aprueba es decir esto no estamos hablando de un plazo de 6 meses donde van a tener que pagar los usuarios 6 millones un plazo de un año no eso ni un mes ¿sí? estamos hablando de eso pero entonces es eso hacer esa revisión previa a esa junta directiva gracias siguen en el orden de la palabra ICTX ICTX se arruina Pedro Hernández ARPUP y allá en la esquina desde que se nos invitó a esta mesa en el mes de marzo pues hemos reconocido la diversidad que confluye aquí la heterogeneidad de actores de propuestas y de agravaciones que convergen en este espacio de diálogo se nos invitó a nosotros en calidad de usuarios del ICTX de beneficiarios de las distintas líneas de crédito y hicimos reparos metodológicos que en su momento fueron remediados atendidos escuchados hicimos propuestas y yo sí creo que lo que tenemos hoy en la mano es el consolidado de una serie de discusiones negar eso yo creo que es hacer una afirmación muy precipitada o sea no podemos afirmar de forma categórica de que esto salió de un sombrero de mago ¿no? lo que tenemos aquí condensado es fruto de una decantación de una discusión hace ocho días le pedimos al ICTX una precisión en estadísticas en población alcanzada impactada yo creo que la entidad en eso ha correspondido a los llamados que se ha hecho tengamos en cuenta el propósito y la naturaleza de lo que significa un plan de alivios el gobierno colombiano suele implementar con mucha frecuencia ya que hay economistas en esta mesa planes de alivio planes de salvamento el sector agropecuario se ve en muchas ocasiones socorrido por planes de salvamento que son condiciones excepcionales apremiantes e inmediatas es decir el estado colombiano goza de los instrumentos requeridos necesarios desde el punto de vista normativo para estas condiciones insisto que son excepcionales y apremiantes es decir el sector que nosotros representamos en este momento aboga por unas condiciones así y pedimos nosotros una definición y una definición en términos de implementación del plan de alivios eso no significa que nosotros vayamos a renunciar a la discusión en la que estamos muy convencidos de universalizar la educación pública de lograr la calidad el rigor necesario para que todos los colombianos de todas las regiones del país puedan acceder a una universidad pública que les posibilite no solamente movilidad social sino aportar a la ciencia el conocimiento y al avance y desarrollo de Colombia como país y nación entonces yo creo que tengamos aquí de presente algo estamos discutiendo es un plan de alivios con las condiciones singulares y particulares que comporta una medida de esa naturaleza muchas gracias gracias en el orden de la palabra entonces perfecto muy buenos días todavía ya casi tarde bueno aquí yo creo que hay que diferenciar algo uno que es lo de fondo que es toda la estructura del barco y otra muy distinta las fisuras que tenemos en las cuales hay unos marineros que nos están ahogando y yo creo que ya llevamos un año y como lo invocaba Marcos en el que se ha venido hablando discutiendo y presentando unas posibilidades en este caso de salvamento de unas personas que están padeciendo una situación crítica que afecta su calidad de vida incluso su salud física y mental y el desarrollo incluso de su posgrado porque algunos con el solo pregrado ya están frenados entonces aquí si llamo yo a la cordura a la calma sentémonos mirémonos y démonos cuenta que es que detrás de lo que estamos con un base en una medida ejecutiva podamos digamos hombre que es muy corto dentro del todo el balance que tenemos de modificación de la educación superior si es ínfimo pero ya es un avance con un resultado específico en una comunidad que está impactando activamente responder considero yo no sé ustedes como usuarios pero son los principales clientes entonces por favor bueno yo acercar el micrófono y es muy apagado creo creo que si un consejo y eso es tomar acciones al respecto yo no creo que hablamos de modificar en el congreso el fondo contingente al ingreso dejémoslo quieto y llamémoslo como decía el compañero un inminuto como queramos llamarlo pero se requiere una acción ya y eso es lo que yo pido a nombre del concentro que si tenemos y de la misma responsabilidad con el país y con ustedes compañeros que están en una situación muy difícil entonces yo llamo a que actuemos ya en este sentido gracias muy buenas tardes mi nombre es Ingrid Vanegas yo soy la directora ejecutiva de Escofade esta es la segunda sesión a la que asisto de las 10 que han realizado y la verdad primero yo me siento muy complacida de estar en un escenario como este porque lo que yo he vivido y habiendo trabajado con el sector público con el sector privado y con una diversa experiencia he visto una actitud de respeto de escucha y lo que hoy veo por parte del ICTEX es una propuesta directa a esta mesa de trabajo y una mesa concreta lo que muy pocas veces se ve yo te escuché y me dio mucho dolor ¿sabes? porque la actitud que vi en ti y perdóname que me dirija a ti no fue la más asertiva no comprendo o sea entiendo la problemática de los jóvenes comparto digamos su dolor y su preocupación pero también entiendo que hay maneras de hacer reclamos y de hacer solicitudes eso lo digo muy a título personal pero a título de Ascofade lo que sí quiero manifestar también es que yo estoy de acuerdo con muchas intervenciones en el entendido de que o sea hay que tomar decisiones y ya aquí ha habido un proceso de un año que es lo que entiendo y hay una entidad propositiva veo un presidente y unos vicepresidentes con muy buenas voluntades sin desconocer por supuesto las urgencias y las necesidades de los estudiantes esto no se ve todo el tiempo esto no se ha visto mucho y yo creo que es una oportunidad de los jóvenes y de quienes hoy están reclamando de empezar a avanzar este es un momento para dar el paso adelante este no puede ser un momento para frenarnos para quedarnos aquí entiendo es un año de trabajo pueda que no sea perfecto no es lo perfecto no es lo ideal pero es un camino y el camino hay que recorrerlo y el camino para iniciar el camino hay que dar el primer paso entonces mi invitación y la invitación pues por parte de Ascofade es que una alternativa me parece muy sensato lo que dice Oscar y es de los ocho puntos hay unos que son subsanables rápidamente porque están bajo la gobernabilidad del ICTEX y que de las otra cosa que me llamó la atención y perdónenme que me tome la palabra en este momento pero quiero aprovecharla y es como es posible que se trabajan ocho temas y solo al final vuelven y se replantean se replantean los temas esos mismos ocho temas como si nada hubiera pasado se dio el espacio suficiente para que interviniéramos en aquellos en los que estuviéramos o no de acuerdo y no se trató entonces o sea mi entender es que quienes estamos aquí en cada uno de esos momentos no levantamos la mano o tuvimos la voluntad en ese momento para revirar o estar de acuerdo algunos lo hicimos otros no lo hicimos en fin eso es lo menos importante pero a mí lo que me sorprende y lo que me deja una insatisfacción muy grande como persona y como entidad es que a última hora cuando ya se está según uno va entendiendo o comprendiendo el comportamiento de todos los que estamos en esta mesa de que van siendo aprobados o semi aprobados o aceptados cada uno de estos puntos y al final viene una retórica o sea un planteamiento como que nos volvamos a punto cero y esto no puede volver al punto cero entonces mi propuesta respetuosa y me disculpo porque pues yo nunca había participado lo estoy haciendo aquí más digamos en parte de la emoción porque es que esto no puede seguir pasando en nuestras manos está de que sigamos avanzando y que y lo que yo creo es que y ahí me iba a coger a lo de Oscar es pues no tratemos no se aprueben los ocho temas hoy pero que se apruebe algo que se aprueben los que son más viables y los otros se siguen discutiendo estoy de acuerdo con lo que decía el estudiante yo creo que si es muy importante presidente que nos puedan mandar la información previamente para que uno pueda venir más preparado eso refiere digamos a oportunidad de ustedes digamos a preparaciones logísticas y demás pero sí que hagan ese esfuerzo a pesar de todo el esfuerzo que ya han hecho pero sí sería muy interesante uno poder trabajar sobre datos más concretos previamente eso sí sería una solicitud al margen pero en conclusión ya mi invitación es a que sigamos adelante a que se apruebe parte de la propuesta y ni un paso para atrás para retroceder gracias te damos la palabra al presidente entonces vamos tenemos dos intereses son las 12 y 10 les voy a pedir por favor tenemos ya el salón que entregar entonces nos hace falta el cierre muy precisa una intervención para cerrar sí es que a mí yo también a mí me genera una preocupación y me acojo un poquito a lo que dice la compañera Alejandra y es escuchando hace rato los compañeros del fondo es que el fondo tiene una particularidad cierto cosa que como son ustedes ejecutores pues de estos recursos bueno administradores de estos recursos hay una particularidad que se tiene que tocar con las personas que hacen parte de ese escenario hablando desde el fondo Álvaro el Cuecho Cue cierto los que están discutiendo acerca de eso nosotros también contamos con personas que están endeudadas por ciertas ciertas por ciertos procesos entonces acá nosotros no podemos venir y decir bueno nosotros nos recogemos en su totalidad porque esto tiene que ser discutido en el escenario de discusión pues particular que tenemos nosotros sí entonces por eso también digamos me recojo un poquito en el llamado a darnos un tiempo no estamos diciendo tampoco mucho tiempo para nosotros poder llevar esto a la junta del fondo porque la junta es la que aprueba porque allá nosotros no tenemos un plan de salvamento o unas iniciativas pues como las planteadas acá para poder subsanar esa problemática que tienen nuestros compañeros indígenas que están endeudados ahorita entonces nosotros por eso también nos acogemos al llamado y en el mismo sentido como les mencionaba hace rato nosotros tenemos para reunirnos mañana allí nosotros plantearíamos esta propuesta y discutiríamos acerca de cuál van a ser los incentivos o todo lo que tiene que ver con el plan de salvamento para las comunidades indígenas que tienen una particularidad distinta a esto que estamos construyendo ahora eso la palabra tenemos al profesor Pedro Hernández que ya me la había estado pidiendo desde hace rato les voy a pedir muchísima paciencia también y respeto vamos a cerrar aquí en menos de cinco minutos tenemos que entregar el espacio entonces también vamos a hacer las intervenciones lo más acotadas posibles está Daniel también pidiendo la palabra el presidente va a hacer el cierre entonces por favor bueno hace ocho días dije que no tenemos un objetivo aquí es cumplir unos objetivos perdón es cumplir con el los propósitos de esta comisión técnica que va a estar la reforma integral del ICT tenemos este primer punto de la agenda que son los 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 alivios a los deudores y yo creo que aquí ninguno está en contra de buscar que esos alivios se hagan realidad hay cuatro puntos como lo decía la representante de Ascofade que no necesitan ningún cambio normativo sino reglamentario al interior del ICT que eso pues el ICT ya no ha escuchado y lo puede echar a rodar además también estaría es producto de esto eso sí hay que decirle a la opinión es producto del trabajo que hemos hecho de la mesa de diálogo y concertación de políticas que firmamos gobierno y la población de estudiantes y profesores de las instituciones de educación superior entonces esto ya se puede echar a rodar yo hace ocho días pedí que nos trajeran por eso estaba tratando de clarificar qué población estaba contenida en uno y otro lado que yo dije tráiganos las poblaciones incluidos los impactos financieros de estas medidas eso lo necesitamos de todos modos el decir que lo necesitamos no entorpecer el trabajo que sigue haciendo la parte técnica ejecutiva del ICT las otras partes tienen que yo les dije hay que traer ya y esa es la tarea fundamental la normativa que hay que modificar allá a nivel legal sobre el octavo punto yo diría que no nos yo dije se aplica la norma más favorable es más los usuarios del ICT pueden demandar el 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 parágrafo del artículo cuarto de la ley 1911 pero yo veo que es más fácil teniendo este antecedente sacar una normativa específica que permite el pago contingente ya que tenemos es más si nos ponemos a mirar con globalmente la 1911 es muy difícil forzarla al pago contingente pero hay una este antecedente jurídico entonces nos podemos apoyar en él para que se aplique a los actuales porque lo que dije estamos castigando a los cumplidos y buscando cómo aliviarle a los que no son cumplidos entonces si hay que en este octavo punto hay que trabajar más bien en una normativa que les permita con este antecedente del artículo cuarto de la ley 1911 les permita tener una normativa donde van a virar todo todo lo que hagamos de los anteriores van a terminar en esto porque sería la norma más favorable entonces yo diría que trabajemos yo estoy de acuerdo con lo que han propuesto de que podemos antes de que o sea en paralelo a que comience a trabajar seriamente la junta del IC3 podamos conocer los documentos y dar unas recomendaciones finales antes de que la junta empiece a aprobar esto o sea que nosotros nos reunamos y puede ser incluido con la junta donde se presenten ya todos los soportes con que el IC3 va a tomar decisiones sobre ese tema eso sería lo que nosotros como ASPU estaríamos para no dilatar porque entendemos también ya lo he dicho las necesidades de los actuales usuarios pero tampoco esto va a decir que puede incorporar toda la ley 1911 porque tiene otras implicaciones perfecto vamos a darle la palabra a Daniel cerramos bueno luego de para nosotros representando los usuarios del ICETEX probablemente creo que estamos ya cerca de los 8 o 9 años ejerciendo un papel en el cual estamos siempre en procura de la defensa de cada uno de los usuarios del ICETEX y a lo largo de esos 8 años hemos venido haciendo un diagnóstico muy detallado de los testimonios que nos han entregado como Juanita a raíz de eso hemos construido propuestas que han sido presentadas a lo largo de este año y no solo eso sino el ICETEX la semana pasada hizo una presentación con los 8 puntos los discutimos y nos fuimos todos a la casa y al trabajo con la responsabilidad de nutrir esas propuestas para que el día de hoy salga el anuncio al país de que hay un plan de alivios que estamos todos dispuestos a contribuir para que sea una realidad en ese sentido no ha faltado tiempo hemos tenido todo el tiempo para poder construir y contribuir las propuestas que se han entregado y que están contenidas en este documento pues no podemos ser absolutistas y pensar que vamos a lograr todo pero si nos sentimos satisfechos y no solo satisfechos sino que estamos tenemos toda la certeza que eso va a beneficiar a un gran número más de 176 mil usuarios que hoy en día tienen graves dificultades para pagar su crédito y a raíz de eso va a generar un momentum que nos va a permitir no solamente acá en la comisión para evacuar los otros puntos sino en el congreso para poder también tener unos beneficios ya por ley que permitan la implementación de esto yo que he pasado varios años en el congreso empujando las propuestas eso no es un trabajo sencillo y de mucho tiempo implementar cada uno de estos requiere del apoyo y contribución de cada uno de nosotros y requiere un plan requiere un cronograma requiere de muchas personas y de muchas entidades y si nos demoramos un día más en empezar es un día más que cada uno de los usuarios que están afectados van a tener que sufrir las consecuencias entonces yo les pido que hoy creo que yo he dado una lectura de todo lo que he visto acá y convergemos a que el plan de alivios debe iniciar su implementación el día de mañana perfecto muchísimas gracias presidente tiene la palabra bueno yo creo que este último espacio de la discusión muestra la riqueza de este espacio en ningún momento esto es un comité de aplausos en ningún momento esto es una comisión conformada por personas que tienen la misma manera de ser ver o actuar con relación a un asunto problemático pero a su vez también de inmensas oportunidades para el desarrollo de los jóvenes de Colombia que hacen su tránsito por nuestro sistema de educación superior yo quiero resaltar que esta comisión tiene unos objetivos unos propósitos como bien lo dijera el profesor Pedro pero también tiene una responsabilidad ética muy grande es la responsabilidad ética de esta comisión una responsabilidad ética con los usuarios una responsabilidad ética con el país una responsabilidad ética con el avance en los acuerdos que fueron suscritos y esa responsabilidad de la comisión a ella se aúna una responsabilidad igualmente importante es la responsabilidad de la administración del ICTX en últimas los responsables del ICTX somos quienes ejercemos los roles y funciones que nos corresponden de acuerdo con los reglamentos y con los lineamientos y somos supremamente respetuosos como lo han podido evidenciar a lo largo de todo este año del diálogo abierto participativo y constructivo y porque somos supremamente respetuosos porque entendemos que en las visiones en los aportes en las construcciones en los disensos y en los consensos están las claves para que esta entidad pueda cumplir con lo que el gobierno nacional se comprometió en esos acuerdos la transformación entonces creo que es conveniente que también seamos conscientes de cómo esta comisión contribuye a esa transformación contribuye siendo ese espacio de diálogo y de construcción de esos marcos de referencia que nos ayudan a nosotros como administración poder llevar a cabo las acciones de naturaleza administrativa que se convierten en los beneficios y en los cambios ninguno diferente a los que hacemos parte del equipo administrativo del ICETEX tenemos la facilidad de poder convertir esto en hechos tangibles en ese orden de ideas marcos de referencia significa lo que hemos hecho a lo largo de estos meses y particularmente de estas últimas dos sesiones el documento técnico que hay que llevar a junta directiva es responsabilidad de nosotros ahora bien si ustedes lo quieren hacer por nosotros perfecto les pasamos todos los lineamientos y requerimientos que deben ellos cumplir para que puedan ser la junta directiva quien los acoja claramente esa responsabilidad es nuestra pero lo que queremos es que esos documentos técnicos necesarios y obligatorios para que la junta pueda tomar una decisión se elaboren teniendo en cuenta la voz el sentir el clamor los anhelos los aportes y las soluciones somos conscientes que consenso frente a los temas del ICETEX difícilmente habrá difícilmente hablar es más inclusive en el escenario de la negociación no había consenso pleno si la reforma del ICETEX es la disolución del ICETEX o la transformación del ICETEX entonces si si ni siquiera en ese punto marco grande había un consenso absoluto mucho menos en un asunto ya de la mecánica fina de lo que tiene que ver unos instrumentos administrativos que necesitan unas viabilidades para que puedan ser implementados esto me lleva a la invitación que hacen ustedes de discutir antes de la junta quiero que comprendan un poco o que entiendan un poco la dinámica de una junta directiva de una entidad que está regulada por varias entidades los documentos tienen que estar a consideración de los integrantes de la junta mínimo 20 días antes mínimo la junta de enero se cita la última semana de enero eso significa que ese documento tiene que estar elaborado terminado y confeccionado alrededor del 5 de enero 5 de enero significa que si seguimos avanzando en esta lógica que ustedes están proponiendo esto ya no va a entrar en la junta de enero ya no es enero ya será de pronto febrero y si es febrero entonces de pronto podremos tener algunos ajustes en herramientas con cara de abril y así seguiremos avanzando entonces por eso llamo esa responsabilidad ética que nosotros como comisión tenemos en relación con lo que significan los aportes que se convierten en grandes fundamentos para el trabajo que si nos corresponde hacer a nosotros como administración de la entidad porque ese trabajo de presentar ante la junta directiva es enteramente nuestro no es de la misma manera que nosotros no podemos decirle a una plataforma que esté aquí sentada cómo debe hacer el reporte a sus constituyentes las asociaciones de profesores las asociaciones de estudiantes cada una tiene su mecánica y su lógica las fechas de su reunión la mecánica de su reunión y la manera en la cual les entregan los reportes y obtienen esa retroalimentación por eso yo creo que no nos da mucha espera yo coincido con esas voces el gobierno nacional ha sido claro y nosotros como equipo DICETEX hemos sido claros que creemos firmemente en esta reforma que creemos firmemente en esos cinco ejes que fueron construidos de manera constructiva con todos los que estamos aquí que creemos que alrededor de ese primer eje que es el plan de alivios e incentivos se ha tenido en cuenta todas las observaciones que se han hecho desde el mes de marzo por eso y creo que quedó claro varias intervenciones anotaron en ese sentido que no es correcto decir que apenas hoy se tuvo conocimiento de la propuesta por eso yo creo que no es correcto decir que hoy no se trajo una información detallada sobre la propuesta se trajo a un nivel de detalle muy superior al que inclusive fueron las propuestas en las que nos basamos para hacer esto las propuestas en las que el equipo técnico del DICETEX se basó para hacer esto muchas de ellas eran una frase y a nosotros esa frase la llenamos de contenido la contrastamos con los números la contrastamos contra las poblaciones y por eso podemos decir aquí números precisos con corte a 30 de noviembre del 2019 es decir lo que ustedes nos han invitado que hagamos lo estamos haciendo con todo el respeto por este espacio pero con todo el compromiso y responsabilidad que nosotros tenemos como grupo en la tarea de convertir estos hechos en realidad y llevo 16 meses al frente de esta linda entidad declarando mi vocación de servicio al país y a los jóvenes que son muchos que dependen de las discusiones que estamos dando aquí y retomando lo que yo anteriormente veía en mis clases cuando tenía la oportunidad de ser profesor aquí hay suficiente ilustración yo creo que el país clama por un plan de alivios los usuarios así lo han dicho las intervenciones de las plataformas también apuntan en esa dirección ese plan de alivios va a tener estos puntos que aquí están discutidos no salió ninguna otra línea lo que salen son invitaciones a revisar elementos que irán contenidos dentro de los documentos técnicos de tal suerte que ese documento técnico sea el que finalmente alimente la discusión que los integrantes de la junta directiva tienen a bien dar ustedes también lo expresaron muy bien hay unos puntos sobre los cuales ya hay un desarrollo normativo suficiente y más que seguir en la discusión es precisar algunos elementos ese compromiso de hacer esas precisiones en el marco de ese documento técnico lo dije hace un par de horas lo repito en este momento lo estamos en capacidad y disposición de hacer con quienes claramente estén programados para no tener vacaciones y receso de fin de año en ICETEX no vamos a parar no paramos seguimos en toda nuestra jornada de trabajo porque nuestro compromiso es que los usuarios de esta entidad quienes son nuestra razón de ser quienes son el corazón de esta reforma puedan empezar a ver cómo esta entidad escucha y actúa en consecuencia con ese escuchar hay otros puntos que ustedes han dicho bien ameritan una mayor discusión qué mayor discusión que llevarlo al Congreso de la República de aquí a marzo que vuelven otra vez el legislativo hay mucho espacio para que se puedan hacer esas claridades y precisiones como bien invitaron todos ustedes y sin lugar a dudas el tránsito en el Congreso de la República es el escenario por naturaleza de la discusión democrática de un Estado como el nuestro en el que hay una clara división de poderes y en el que el hogar de la discusión es el Congreso de la República por lo tanto esa invitación a que sigamos discutiendo pues para mí está claro que se seguirá discutiendo es más que nuevos actores entrarán en la conversación porque esos actores están reflejados en las distintas conformaciones de los parlamentarios por cuyas manos unidades de trabajo legislativo serán sometidas estas consideraciones que han de ser enmarcadas dentro de un proyecto de que como gobierno y como ICETEX en particular queremos impulsar yo por eso creo que la discusión está dada los aportes están hechos las contribuciones que quedan pendientes son menores y son contribuciones en unos asuntos puntuales que nos caben muy bien en aras de la presentación de los documentos técnicos que la Junta tiene que conocer analizar para poderse pronunciar y por supuesto en la configuración y discusión del proyecto de ley los espacios para la discusión y el diálogo son innumerables yo por eso como presidente del ICETEX quiero agradecerle a esta comisión yo quiero agradecerle a todos sus integrantes por la diversidad por los aportes que ha hecho pero creo en el marco de la responsabilidad ética que a mí como presidente del ICETEX me corresponde con esos 600 mil usuarios que hoy tenemos que ya tenemos lo que es el esquema de un plan de alivios e incentivos fruto de esta primera parte de la comisión de reforma no podemos seguir tomándonos más tiempos en puntos donde ya hay volviendo a las ciencias sociales punto de saturación creo que tenemos frente a nosotros y esa es la invitación para el ejercicio del año entrante desde la primera sesión del año entrante arrancar a discutir un tema que nos va a tomar mucho tiempo que es el tema de financiación y características del portafolio de servicios aquí estamos brindando un alivio a quienes están en el sistema pero en este momento hay jóvenes suscribiendo en este momento hay jóvenes suscribiendo obligaciones crediticias con la entidad bajo condiciones que todos los que estamos aquí sabemos son susceptibles de mejora mientras más nos demoremos en entrar en esa discusión que es una discusión verdaderamente fuerte las características del portafolio de servicios seguiremos avanzando con un modelo que queremos todos cambiar pero que no nos quedemos inhabilitados de cambiarlo simplemente porque damos quizás más y más discusiones de las que sería prudente dar alrededor de asuntos que han ya generado una gran convergencia en todos los actores que estamos en esta comisión nos hemos pasado mucho más del tiempo que ustedes y nosotros teníamos previsto yo quiero verdaderamente expresar mi satisfacción con la manera en la que esta discusión se dio con la apertura a todas las voces a pesar de que algunas de esas voces en ocasiones pueden ser entendidas como contrarias al espíritu creo que esas voces por el contrario lo que hacen es alimentar el espíritu de esta comisión y yo creo que este producto que se llama el plan de alivios e incentivos que tenemos en nuestras manos es un reflejo de lo que somos capaces de hacer y de lo que estamos involucrados como comisión en que siga siendo la senda que trace nuestro futuro muchísimas gracias presidente gracias